¡Suscríbete al canal! Espero que ya estén un excelente día, un maravilloso día, espectacular. Y aquí estamos, de vuelta, con Mafia 2, que nos lo ha pedido ayer Juanri, que le tocó la membresía que regaló ayer Mauro, o sea que estamos aquí de vuelta con los juegos del mes. La verdad que en el GTA me lo he pasado muy bien, sorprendente, lo han hecho muy bien los chicos de Rockstar, muy buen juego. ¿Qué pasa? La notificación que nos salta. Yo creo que ya he excedido las tres publicaciones del día, no sé por qué me da. Ah, no, hace un minuto. Aquí está. Perfecto. Vamos a compartirlo. Y no paro en marcha. Compartidas. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Es que no sé qué ha pasado, que desde que he reiniciado el ordenador, el color se vio un poco extraño. Bueno, a ver si lo consigo arreglar estos días. A ver, PS5, share. Y vamos a poner aquí otro hashtag de Xbox, ya que también está en la Xbox este juego. Opa. Vale. A ver, esto me salta por todos lados. Compartir, copiar el enlace. Hacemos los enlaces de Instagram y empezamos. A ver, enlace, pegar, mafia 2, PS5. Vale. A ver, estamos en vivo. Es que era cagar ahora o cagar después. Y era mejor cagar ahora que después. Porque luego siempre en mitad del directo asoma Mbappé o asoma Dembélé y cago mal, cago con prisas. A ver. Flechas. ¿Dónde está el azul? ¿Me la han quitado? Bueno, mira, esta está chula. A ver si la pongo por aquí. Ahí. Mafia 2. Perfecto. Buenas, Juanri. ¿Qué tal? ¿Cómo que Pedro? ¿Cómo que Pedro? ¿Cómo que Pedro? ¿Cómo te fue el día? Pues ya estamos. Se ve bien. El color. El color es el que no me convence. A ver, voy a poner el gameplay. A ver si se ve bien. Es que a reiniciar el ordenador, a volver a instalar el Windows, no me doy yo cuenta. Ah, vale. Se ve bien. Sí, sí, vale. Entonces es el monitor. Vale, vale. Perfecto. No hay problema. Bueno, vamos a poner el teléfono a cargar un poquito también. Voy a ir cogiendo un poquito de power. A ver, ya que no lo he cargado hace dos días. Toma por culo. Ahí está. Bueno. Vale, pues estamos entonces aquí, en la cárcel. Ya he mirado. Tiene 13 capítulos el juego. ¿13 o 14? No sé, vamos por el capítulo 6, casi 7. O sea que yo creo que si no ponemos la pila, si apretamos un poquito, creo que hoy no lo podemos pasar. Vamos, en dos directos no lo pasamos. Lo que pasa que no recuerdo, contacta con Leo Galante. Vale, a ver, este no es Leo Galante. Pero si no ha abierto ni la boca. Bueno, a ver, el Leo Galante es un mafioso, o sea que lo cual tiene que estar rodeado de gente. O sea... Si te digo que se me ha olvidado cómo se corre... Leo Galante. O sea, a ver, color cartón no es. Leo Galante color cartón no es. Este que está solo tampoco. ¿Puede ser este? Vamos a preguntar a estos. No parece muy simpático. ¿Qué ha hecho esta vez? Lo típico. Le dijo a Stone que le... Muy buenas. El tío tiene pelotas. Muy buenas, ¿qué tal Camilo? Bienvenido, un fuerte abrazo. ¿Cómo te fue todo? ¿Viste el juego de Star Wars de terror que se llama Death Troper? Sí, pero no me llama mucho la atención, la verdad. ¿Qué tal el día, Camilo? Joder, ¿dónde coño está el Leo Galante, tío? Estos no pueden ser. No parecen muy simpáticos. No, simpáticos no. El episodio 2 es muy bueno, pero el 1 es malísimo. Es que, a ver, el tema de Star Wars, la verdad que no... Star Wars ya está. O sea, en plan, Disney quiere sacar taja de Star Wars donde no lo hay. O sea, siguen sacando cosas de Star Wars todo el rato sin motivo. De hecho, Ubisoft hoy presentó otro Star Wars nuevo y no tiene sentido. No, sí, sí, por supuesto. O sea, a los que os encanta el Star Wars... Totalmente respetable. Ya está bien el Star Wars, yo creo que ya está bien. Nos vamos a pelear con este, ¿verdad? Y te ha enviado aquí, puto italiano. Para que tú... Me las pagues con intereses. A tomar por culo. Vaya puño volador que se acaba de llevar de gratis. Es que es demasiado, ¿sabes? Es que es demasiado ya. Star Wars, que están explotando el nombre de Star Wars demasiado. Joder, qué cámara de mierda. Cuando le metí una patata por el culo a tu madre. Venga. Venga, venga, venga. Desayunan mariquitas flacuchas como tú. Desayunas maricas. ¡Mátalo a él! Venga. ¡Mátalo a él! Pero ¿por qué se echa...? Dios, qué cámara de mierda. ¡Pelea, pelea! ¡Mátalo a él! ¡Dale! ¡Mátalo a él! ¡Dios! ¡Dios, qué cámara de mierda, coño! ¡Me cago en Dios! ¡Madre mía, qué cámara de mierda! ¡Mátalo a él! ¡Mátalo a él! ¡Mátalo a él! ¡Mátalo a él! ¡Sí, valea al puto italiano! Es una cámara de puta mierda, hermano. UFC, UFC, UFC. ¡Me cago en la leche! No sé si he perdido o he ganado. Creo que he ganado. Pero vamos, la cámara... La cámara en esta misión, la cámara en concreto, en esta. O sea, resto de peleas bien. Pero en esta... ¡Dios bendito Jesucristo! Pero a mí me cago en Star Wars teniendo el episodio 6 después de Disney y la cago en el episodio 7, 8 y 9. No sé, yo me he quedado en las dos primeras. Star Wars 1 y 2 y ya. De ahí ya me he perdido. Yo soy tu padre. Ya está. Ahí me he perdido. Ya está. O sea, no sé más. Y las he visto en el 1830. No tengo ni idea, ¿sabes? ¡Atrás! ¡Me oís! ¡Fuera de aquí! ¡Coño! Juro UFC, Juanri. UFC, pero con cámara de tuertos. Me cago en la leche. No sé si aquí la cámara se me había jodido, se me ha roto o qué cosas raras. Cosas raras que pasan. Ya sabéis, chicos, podéis dejar vuestro like a tope y compartir este directito con todos vuestros amiguitos o por vuestras redes sociales. Voy a decirte una cosa. Cuando estás en la trena, eso importa mucho más de lo que crees. Que es gratis, que es gratis. Y Camilo se descojona. Bien, Camilo, el descojonamiento total. Venga, dos días más tarde. Sin comer, sin nada. A ver. Joder. ¿Por qué tiene un mostacho estilo alemán? No lo entiendo. ¿Por qué tiene el bigote cortado ese estilo raro? F por Vito. Creo que quieres hablar conmigo. Sí, quiero hablar contigo. Sí, uno de los chicos de Clemente me dijo que hablara contigo por si me podías ayudar. Que le den a Clemente. Aquí dentro no protejo a sus muchachos. Pero vi cómo te ocupaste del irlandés, O'Neill. Podría ser útil. Vale. Hombre, le di una paliza tremenda. Upa, vamos a boxear o qué. Escuchadme. Este es Vito. Va a echarnos una mano. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En los 40 era normal a pelea, a boxeo, darse de madres. ¿Quién sabe? A lo mejor aprendes un par de cosas por el camino. Es una oferta que no puedo rechazar, ¿eh? Vamos a darle una paliza. Manos a la obra. Venga, muchachos. Venga. Manos a la obra. Vamos a darle una paliza a este tío, ¿no? ¿O qué? Nos han dicho. Venga. ¿Dónde está? Hoy vamos a trabajar en tus contras. Vito, quiero que golpees a Pepe. Intenta sacudirle en el mentón. Pepe, esquiva el puñetazo como te enseñé y aprovecha el impulso para bajar un golpe. Venga, adelante. Adelante. Venga. Quiero pelear. Así se hace. Baja ese mentón de caballo, joder. ¿Pero qué estoy matando para esquivar? Juego de piernas, Pepe. Acuérdate. Madre mía. Recuerda que se gana con una buena defensa. Cada puñetazo que encajes podría ser el último. Dios, la cámara. Estoy mantén para esquivar y luego pulsa círculo para contraatacar. Sí. Sí. Madre mía. Le estoy dando. Le estoy dando. Madre mía. Yo me quería pasar el juego ahora. Sí, sí. Pues de aquí no pasamos. ¿Quieres venir a por mí, tío? Le estoy dando. Madre mía, le ha dado al aire. Me cago en la hecha. Ya, menuda sorpresa. Eh. Es un entrenamiento o un combate. Cambio de planes para tu yo. No te rías, Juan Ricardo. No te rías. Vas a practicar las contras. Venga, Vito. A ver si puedes hacerlo otra vez. Es una buena baza. No te rías. Pillarás desprevenidos a casi todos. Aunque Pepe no es un cualquiera. Estoy buggeando el juego ya y no hemos empezado apenas. Venga. Madre de Dios. Madre de Dios. Venga. Joder, la puta cámara. ¡Se están dando al aire! Madre mía. No, no. Sí, el gordo sabe. El gordo sabe. Lo que pasa es que el juego no calcula. El juego calcula lo que quiere. Nunca llegué a conocerlo. Siempre trataba con Henry Tomasino o con Luke Agurino. Es increíble que se chupa pollas de Gurino siga vivo. ¿Cuál era el trato con ellos? Bueno, hicimos un par de trabajitos. No, no, no he llegado a jugar al teto, Camilo. Pero parece que tú eres un profesional, ¿eh? Parece que tú estás hecho un profesional, ¿eh, Camilo? Te hemos pillado, te hemos pillado. Sí, hombre, productivo soy. Sí, hombre. De todos modos, me has dado un dato interesante. Perfecto. Cuando se sepa, Alberto y Luca tendrán que dar explicaciones. ¿Para quién? Dios. No te preocupes. Ya hablaremos de ello... Perfecto. Ojalá, no sabía que te... Me doy cuenta. ¿Conoce a otros tipos? O vete al gimnasio. Me voy al gimnasio. Que no te voy a dar 20. Sal de al gimnasio. Yo me doy cuenta, yo me doy cuenta de todo. Cuidado, Guailo. Si no tuvieras los ojos medio cerrados, me habrías visto venir, gilipollas. Puto chino. Blanco tramposo. Me alegro mucho de verte, señor Wu. ¿Tramposo? Apostaste por tu chico y perdió. Así son las cosas aquí. Pues Wu. Eh... Ten cuidado con tu vecino. Podemos arreglarlo. ¿Te apuntas, Vito? Sí. ¿Contra un chino? Que se suba una escalera y que venga. Muy bien, Wu. Te concedo la revancha. Vale, vale, que sí. Mira, los chinorris son unos cabrones muy ágiles. Cuidado con tu vecino, es peligroso, eh. No intentes armar puentes directos al principio, porque no les alcanzarás. Vale. ¿Y qué se supone que debo hacer? Golpea deprisa y cánsalo. Cuando afloje, bajará la guardia y podrás ir a noquearlo. Vale, perfecto. Sal y demuestra lo que vales. ¿Y este qué es? ¿El done away o qué? Después de que Vito se coma a vuestro chico, le daréis una galleta de la fortuna. Venga, venga. Vale, que sí, que sí. ¿Qué quiero? Madre mía, qué cuerpo escombro tiene el otro. Entra. ¿Que ya entra? Venga. Madre mía, pero escúchame. Como la cámara sea así, yo pierdo, eh. Venga. Buah, la cámara es horrible, eh. La cámara, te juro por mi madre, que es horrible. La cámara es horrible, eh. Lo juro por Dios. La cámara es horrible. O sea, no puedo hacer nada. La cámara es horrible, tío. La cámara es una puta mierda. La cámara es una basura. Lo siento. Lo siento. La cámara es horrible. Es lo peor. El combate es súper fácil. Tú matarlo de paliza. Colé el y matarlo de paliza. La cámara es súper fácil. Pero... Así, dale. Pero vamos. Esto no, culil, con el estilo del... En la escuela estoy hablando de la revolución preciosa. ¿Qué te...? ¿Qué juego te suena? Ases que Unity, obviamente. Ases que Unity. Uno de los mejores Ases Scripts más infravalorados que hay. Ahora, ¿qué hay que hacer? Objetivo. No hay objetivo. Ah, vale. ¿Qué es? Esto es una reyerta, ¿no? ¿O qué? Vamos, Escaleta. Llegas tarde al trabajo. Ah, sigue al guardia. Vamos a ver. Nos dejarán escapar ya de... De la cárcel. Ases que Unity, la verdad, que fue muy buena Ases Scripts. Lo subí a... Lo subí en directo todo. O parte del juego. La verdad. Fue muy bueno. A mí me gustó mucho. Y jugando los DLCs y todo. Y el multiplayer también estuvo bastante divertido. Muy buenas, Osman. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, tío. Hoy, un día medio productivo. Pero bien, pero bien. A la profe le pregunté. Profe, y Arlo, y el Animus, eso está. Y la profe te mandó a tomar procura. ¿Vamos a entrenar más? Más o menos. Y la profe te habrá dicho, ¿qué dices? ¡Suspenso! Se pensó... Vamos, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? O se pensó que la estabas vacilando. Buenos días. Buenos días, señor Galante. Hoy no entendemos. No exactamente. Los negratas nos han retado. Y no quiero que sacudan a PP antes de su gran combate con O'Neal. Vale, vale. Quiero que pelees tú. Sí, sí. Te servirá de práctica. Vale, vale. Que sí, que yo peleo con los colores humildes. Pero no os peleéis por salir por la puerta. No, la vendería para pelear. Venga. Tu rival es un cabronazo muy fuerte, pero no es muy listo. Vale, vale. Que me diga... ¿Eh? ¿Arro? ¿No suena? ¿En serio? Será de que... Que te calles ya, viejo. ¿Será que su hijo habrá jugado al Unity? Madre mía, por favor. Vale, vale. Vale, venga, color humilde. Otra vez las cámaras estas de... Venga, dame. Venga, a ver. Dame. Dame. Upa. Ahí he recibido bien, ¿eh? Ahí he recibido bien, ¿eh? Tranquilo, Vito. Lo tienes justo donde quieres. Pero si lo estoy... Bah, tío. Esto está... Esto está... Esto está... Le tenía ahí, le estaban dando el triángulo y... Y ni puta mierda, tío. Ahora, Vito, agárralo y noquéalo. Venga, chaval, túmbalo. Tranquilo, va a caer. No, toma por culo. Venga, ala, otro. Color mil... Mileurista. Enorme, chaval, enorme. Es que si es un... Es un hombre de la época, así que puede ser... A ver. ¿Cuántos cómics de la... Muy bien. ¿Tú oeste? No, ninguno. ¿Qué coño pasa? ¿Os estáis haciendo pajas? Ah, no, viento. Tres. Tres, 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 tres. Encontré tres. Tres cómics. Pero vamos, que no estoy buscando coleccionables, ni... Voy a poner platino, ni nada. O sea... Es para que lo veáis, pasármelo y... Y ya está. Hola, Vito. Sí, a ver, al final el nombre... ¿Qué tal? Estoy bien. Es nombre de la época, pero... Muy bien. Le sonará porque a lo mejor su hijo ha jugado a los juegos... O algún... Escrito o algo raro por ahí. Voy a casarme, Vito. Muy bien. Madonna, es genial. Me debería haber pedido permiso, pero... Me alegro por ti. Vito, estás en la cárcel. Mírate. No me digas. ¿Cómo has dejado que ocurra? Oye, el juez ya me dio un buen sermón. No me des otro. Vale. Déjalo, ¿vale? Vito. Dime. Madre mía, ¿ahora qué le pasa? ¿A qué te refieres? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa? Está enferma, Vito. Lleva así desde hace varias semanas y no mejora. Cuidado, cuidado, Camilo, que si tu profesora se sabe la francesa... Cuidado, ¿eh? O sea, la historia francesa, la historia... Vale. No me toques. Vieron el partido... Sí, 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 sí. La verdad que muy buen partido. Buen partido, pero... Segunda parte... Flojito el Madrid. Se confió mucho. Se confió demasiado. Podrían haber caído un 4-1 fácil. Pero... Pero el Madrid aflojó muchísimo. Y luego el partido del City... La semana que viene va a ser jodida, ¿eh? O es la siguiente semana de la que viene. No lo sé cuándo es, la verdad. Pero vamos, va a ser muy duro, ¿eh? Va a ser un partido jodido. Y encima fuera de casa. O sea, vamos. Ya pueden pasar milagros. Porque si no... El Madrid se come una tremenda Efe. Oye, pero... ¿Por qué tengo que limpiar los baños? Y no contratáis a alguien para que los limpie. Venga, a ver si nos escapamos ya de la cárcel. Y empezamos ya el capítulo 7. La verdad que creo que este capítulo es uno de los... ¿Eres la nueva señora de la limpieza? Sí, tu puta madre. ¿Cuándo va a seguir el juego del bicho? Eh, no tiene fecha. No tiene fecha, no tiene fecha. Madre mía. No tiene fecha, güey. Y... Tengo ciertas dudas de que vaya a salir. Eso es, callaros. Vale. Límpialos. Venga. Eso es. Venga, a limpiar. No, por el final no. Vamos justo por la mitad. Por la mitad. Muy buenas, Lane. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Un fuerte abrazo. ¿Cómo te fue todo? Y los audífonos por los audífonos siguen ahí. Hostia, Lane. Y siempre que hablo de los audífonos nunca me hacéis ni caso. Siempre que hablo y os pregunto... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No me hacéis ni caso. Sigue limpiando. Si no... Madre mía, tengo unas ganas de pegar una hostia a este tío de aquí. ¿Pero qué quieres que limpies? Y ya está todo... ¿Quieres moverte? Que no se mueve, eh. Parece que este sigue sucio. Vuelve a limpiarlo. No, no creo que Messi haga eso. Messi está en otros negocios. El bicho al final hace eso pues porque... Se habrán ofrecido las compañías y al final pues su imagen vale mucha pasta y le habrán pagado un dineral. Pero no creo. Messi está en otros negocios. Bueno, el bicho también está ahí. Ya basta. Ahora vas a reunirte con los demás animales en las duchas. ¡En marcha! ¡Escaleta! ¡Despelótate y aséate! ¿Vale? ¿Pero por qué me mandan tanto? Es que por votación no es justo. Porque no somos tantos para que alguien vote en contra de alguien. ¿Sabes? Entonces por eso dije que por votación no es justo. O sea, no es lo justo por votación. ¿Sabes? Lo justo sería por un sorteo o por algún concurso de talento o algo así. Sí, mirad. ¿Puedo quitar esto? Es que no me interesa. Es hora de divertirse. Bailemos, encantó. Vale. ¿Y este maldito gordo qué? ¿Qué voy a tener? ¿Tres peleas contra estos o qué? O venga, vamos. ¡Corre, John! No hay mucho tiempo. Venga. Ojalá la vida real fuese así de fácil una pelea. Mantener X todo el rato, esquivar, meterle cuatro puños, alejarte. La cámara que sea una puta basura. Hostia, esto, chaval. Vale, vale. La cámara. Es que la cámara. Cuando me dan el golpe es la puta cámara, tío. Es que no me deja ver. Es que no me deja. Es que no me deja. Es que no veo. Es que no veo. Qué rabia de maldita morsa, tío. Madre mía. ¿Quieres golpear? ¿Quieres golpear? Maldita foca. Joder, ¿cómo se resiste? Venga, toma por culo. Venga, hala. Siguiente. Otro que va a recibir. Y otro que va a ir a por un cuchillo o qué. Madre de Dios bendito. Venga. La camarita. La camarita. Ya me podían dar un trofeo por hacer esto. Venga, la camarita. Joder, la puta camarita, tío. Si me oís fallar algún golpe es por la puñetera camarita que se pone donde le salen los cojones. Venga, hala. Otro que se va a dormir. ¿Qué diablos pasa aquí? Nada, nada. No pasa nada. Ah, toma por culo la paliza gitana. Pero ¿cuándo? Sí, pero en el concurso de memes el tema es ¿cómo? El que me haga reír. O ¿cómo? El meme que me haga reír, por ejemplo. No, 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 no. Porque luego diréis que no es justo. Si me río con uno y con los otros no. ¿Sabes? O sea, por eso digo. Luego me haréis escándalo. De que me he reído con uno pero con el otro no. ¿Qué por qué? O sea, o sea. El que me haga reír, no lo lleva, ¿no? O algo así. Venga, otra vez, tío. Venga. Otra vez. Madre mía. Venga, dame, dame. Venga. Venga, gilipollas. Venga. Venga, gilipollas. No, ni a ti tampoco. Y la cámara a mí tampoco me va a salvar, la verdad. Sinceramente. La cámara es un puto asco. Venga, sigue, 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 sigue. Que te canses. Venga. Venga, venga. Golpea. Golpea. Vale. Ahí la he cagado. Venga, tío. Venga. 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 ¿No sabes hacerlo mejor? Venga. Gilipollas, toma. Toma y toma. Ala. Contra el muro. Es que al que más le gusta el público no, porque entonces vais a saber de quién es quién y no os va a gustar y me gusta o no me gusta, entonces eso no es justo. O sea, tiene que ser algo neutro. ¿Sabes? Porque si no lo hacemos neutro, tío, al final vais a votar por el de vosotros mismos y va a haber problemas. Es que me lo sé, he hecho muchos sorteos y he habido problemas siempre, aunque haya sido por aleatorio, por suerte, siempre ha habido problemas. No, eso está mañado, se lo has dado al favorito, que no sé, siempre. Siempre ha habido problemas. Por eso digo que el tema este de sortear algo siempre tiene que ser algo normalito, tranquilito y chillis. Porque si no es chillis, va a haber problemas. ¿Sabes? Si no, cojo el programa de siempre, aleatorio y ya está. Y si no, cojo el programa este de que funciona por puntos y ya está. No me jodas, era con cuchillitos, tío. Eres un tramposo. Mamá. Cierra el pico. Ah, toma por culo. Tú decides, claro, por eso, por eso digo, por eso digo. Algo de chillis, algo de chill, algo de tranquilo y ya está. Todo salió muy bien. Nunca descubrieron quién lo hizo. Leo arreglo que me traigo. Muy buenas, Mauro. ¿Qué tal estás, perro Joto? ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido, hombre. ¿Cómo te fue el día? La ruleta o el programa este que va por puntos, ¿vale? El programa que va por puntos es compartir, like, traer gente, ponerlo por Twitter, ponerlo por Facebook, no sé qué. Y eso vas cogiendo puntos. Y cuando sale el día del sorteo, el mismo programa lo hace solo y se pone en contacto solo con la persona que le ha tocado. Y yo no hago absolutamente nada. Vale, no hay audio. Que, por cierto, ayer me saltó un pedazo de copyright en el directo de San Andreas ayer que lo bloqueó en todos los países. O en la mayor parte de los países. Y en la parte, en la parte cuando vamos a hablar con el del burger, había música de fondo donde bailábamos en la playa. Ahí, ahí saltó un pedazo de copyright que me crujió pero vivo, pero vivo. Y estuvo toda la noche con la reclamación y tal. Bueno, flipas, flipas. Oye, pero esto es aquí. Ah, vale. Y por eso os digo. O sea, el tema del copyright a veces es un poco delicado. Hay que saber llevarlo con calma. Vale. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Y tanto que lo digo, Juanri. Ya te digo, tío. Ya te digo que sí lo digo. Y tan en serio. Me lo bloqueó en un par de países, tío. Y me lo dejó... Me lo dejó bastante fino. Y dije, bueno. Pues nada. Habrá que reclamar. Nah, hice la reclamación. Al final salió todo bien. Pero estuvo varias horas. Bueno, varias horas. Toda la noche, toda la madrugada. Y todo lo que quedó de día de hoy. Y estoy pendiente todo el rato de esa mierda, tío. Eh, eh, eh. ¿Has salido ya de la cárcel? Joder. Da gusto verte con ropa normal. No, el rojo... O sea, el rojo no. Simplemente... O sea, es que hay muchos tipos de copyright. Hay copyrights que... Hay copyrights que... Que lo compartes con el autor. Hay un copyright que te tumba en el canal. Y luego hay un copyright que te lo bloquean en países. ¿Sabes? Y entonces, pues... Va por... Va como por tramos. Y, cara. Me tocó el que bloquea por países. Pero al final reclamé. Decidí que ese trozo se iba a silenciar a través de la inteligencia artificial de YouTube. Solamente esa parte, pero mi voz no. Y obviamente el proceso y todo lo que es... O sea, volver a hacer todas esas mierdas se tarda bastante. Pero bueno. Se hizo. Y ya está. Por eso muchas veces evito de no poner cosas en los directos que yo sé que tiene copyright. ¿Pero cuándo va a ser el sorteo? Pues no lo sé, Leigh. No lo sé. Ahora estamos disfrutando del mafia. Disfrutemos del mafia. No nos vayamos del tema. Cuando se haga el sorteo, se hará. Os avisaré. Y ya está. ¿Vale? O sea, no os preocupéis. No os preocupéis. ¿Qué de hacer? Se va a hacer. ¿Vale? O sea, ¿cuándo? Pues no lo sé. Tengo que mirar los programas donde lo puedo hacer. O sea, ya lo he explicado. Ya lo he explicado muchas veces. Ayer nos fuimos un poco del tema. Bastante del tema. Se nos fue un poco de las manos. Y eso me pasa por irme de los temas de los videojuegos a otra cosa. Y al final la liamos. Y no quiero liarla más. Coche, iremos a ver a tu nuevo casero. Conduce tú, que te vendrá bien practicar. ¿Sabes? Espero que no se te haya olvidado conducir mi casero. Que el sorteo se hace. Pero si te estrellas con la bici, el arreglo no cuesta una fortuna. Vale, ya lo pillo. Hablas como una vieja. No os preocupéis. Por si no te has dado cuenta, los coches han cambiado mucho desde que te fuiste. Ya verás. Tu nueva casa está a calle abajo, junto al paseo. Te va a encantar. Vale, pero ¿el coche me lo vas a dar o no? Venga, dame el coche. ¡Dame el coche! Los coches no es que hayan cambiado mucho. Han pasado solo 10 años, pero bueno. Sweet Custom, 2100. ¡Chingera a su madre! ¡Toma ya, Mauro! Toño, ¿tú cuántos strike tienes? Me salió uno, pero en el 2019. Se sintió realmente mal, por lo que... Pero eso al final lo solucioné. Está más que solucionado. Y... Y ya está. ¡Uuuh! Los Falcone. Sí, esta noche lo verás. Ya te dije que tenía una bonita sorpresa para ti. Pero no te molestes en preguntar, porque no pienso contarte nada. El tema del strike tuve uno. Lo solucioné con YouTube. Al final hice un curso para... Para demostrar que no volverá a ocurrir. Y... Y ya está. Esperamos que el tema del copyright... Bueno, copyright, pero no. El strike, eso está más que solucionado. Me dijeron... Bueno, haz este curso y ya está. Si es verdad que estuve inhabilitado durante seis meses. Me inhabilitaron subir vídeos, subir shorts, directos... O sea, todo. Bueno, antes no existían los shorts, pero bueno. Ni siquiera un vídeo de un minuto. Aparca, aparca aquí. Ve a echar un vistazo. Está en el último piso. Ya he pagado el primer mes de alquiler. Y me jodieron bastante. La entrada al garaje está en ese callejón de ahí. Es que ha pasado más de una semana. De verdad. Y el local al que vamos esta noche... Pero, ¿de qué lane? ¿Del juego o de...? ¿De tipo de sitio? Es que no... No me entero. Tu nuevo apartamento. Vale. Vamos al último apartamento. Dice que está en el último piso, ¿no? ¿Dónde pollas estás? ¡Hostias! Ya lo sé. Ya lo sé que ha pasado más de una semana, pero... Como si pasa un mes. O como si pasa otra semana. No sé cómo hacerlo. Y quiero ser justo. ¿Vale? Ya lo he dicho. Ya se verá cómo lo hacemos. Que no lo sé. ¿Vale? O sea... No lo sé. No sé cómo hacerlo. Para ser justo. Y para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. Al igual que digo. Lo dije al principio. No voy a poder mandarlo a Latinoamérica. Porque no llega directamente. ¿Vale? O sea... Por eso mismo dije que ese sorteo iba a ser solamente para territorio nacional. ¿Vale? O sea... No sé por qué tanto revuelo. Por... Por... Por el tema. O sea... Al final... Es que no voy a poder mandarlo a Latinoamérica. ¿Sabes? Venimos a disfrutar del juego. Ya veremos a ver cómo lo hago. Ese es mi dolor de... Ese es mi dolor de cabeza. Que no sé cómo hacerlo. Pero bueno. Vamos al juego. Ya hablaremos de eso. Al final cojo los cascos en directo. Los parto por la mitad. Y a la verga todo. ¿Vale? Vamos a dejar los casquitos en paz. Vamos a dejar los casquitos en paz. ¿En canal si llevas muchos strikes? ¿Cómo se puede quitar? Nada. O sea... Es... Una manera... O otra. O sea... Hay dos maneras de hacerlo. El tema del strike... Vivo en un apartamento similar. Es... O... Borras el vídeo. Ah. O vaya piso de mierda. Este es el baño. Limpio y moderno. Con toda el agua caliente que quiera. Ah, mira. Una revista. Ah, no. Te juro que pensaba que una revista. No, no. Pero bueno. Pero si esta cama tiene... Lo considero toda una ventaja. Pero si esto es una mierda. Espero que le guste su nuevo apartamento, señor. Si tiene alguna duda, pregúnteme lo que quiera. Solo una pregunta. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Si me disculpa, he de ir a ver a otro cliente. Muy bien, venga. Hasta luego. Adiós. Sí, hasta luego. Ponte un traje. Perfecto. Muy bien. Lleva la puerta. Ah, muy bien. Muy bien. Vale. Todo la... Apaga la luz. No sé qué. El puto traje está aquí. Cámbiate ropa. No, ese no. Un traje elegante. Oye, ¿y mis trajes dónde están? Este. Eso es. Simplemente eso. Un poquito de paciencia y ya está. ¿Vale? Y el tema del copyright. O borras el contenido. O reclamas. O llegas a un acuerdo con el que te haya puesto el strike. La empresa, el derecho de autor o lo que sea. Pero hoy en día para que te pongan un strike es muy, muy difícil. O sea, tienes que infligir una norma muy tocha. ¿Por qué no me saludaste? Pero si te saludé, cacho de cabrón. Si te... Si, 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 si te saludé. Te dije, ¿qué pasa, Mauro, perro? ¿Cómo andas? ¿Estás bienvenido? ¿Cómo te fue el día? Te lo dije, te lo dije. Le dije, pito. Y dije, pito, güey. Madre mía, hoy estáis... Hoy estáis complicados, eh. Habla con Richard. Sí, va a hablar su puta madre con él. Vámonos. Oye, pero esto... ¿Esto es el nuevo Call of Duty? Sí, es el nuevo Call of Duty. En tercera persona. Vale, sale por aquí. Oye, yo de momento tengo copy en unos directos, pero... Leve, ¿eso afecta algo? No, no te afectan nada. Simplemente que el vídeo, ya te dije, te lo pueden bloquear en ciertos países. Si no te lo bloquean en ciertos países... Oye, y el coche. Si no te lo bloquean en ciertos países, compartes estadísticas con el creador de esa canción. Y si no es esa, pues es lo último, que es el problema de que te bloqueen el vídeo. Que es lo peor de todo, casi. Está el policía delante. Vale. Mierda. Puta shit. Me cago en ti. Me he puesto nervioso ya. Ahí está. Es que me han dejado sin coche. Lo cual tengo que ir en coche. ¿A poco haces directos, Juanri? Todos los días juegas en directo. Qué bueno, tío. Oye, ¿y por qué ese señor...? Ah, bueno. Me da... Me da un poco igual. Me cago en la leche. Madre mía, este coche es una mierda, eh. Buah, qué recuerdos de este... De este trozo de calle aquí. He hecho cosas... Muy innombrables. Cuando jugué la versión de Play 3. Que en verdad, el Mafia 2 era la mejor versión de la Xbox. 360. ¡Dios! Qué hostia me he pegado. Voy a ir con el límite. Voy a ir con el límite porque si no... Lo que... ¿Ha puesto antes en el capítulo que vamos? ¿O no lo ha puesto? Es que no recuerdo. Vale, mi pregunta es... ¿Por qué tenemos que volver otra vez aquí? Ah, que nos tiene que presentar al... Al mafioso. ¡Vamos! ¡Ahí a tope! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nadine? ¿Cómo estamos? Ah, no te preocupes, Juanry. No pasa nada, tío. Ya, se respeta que... Bueno, por lo menos tú entiendes eso, tío. Hay otros que no lo entienden. Pero bueno. Vale, vamos por arriba. ¿Cómo estás, Nadine, tío? Perro. ¿Cómo estás? Joto. Ya vamos al timbre. Vámonos. Vaya, pensaba que ya no vendrías. No está mal. Buen matrián. Gracias. La competencia, la competencia. Venga, que hoy lo vamos a pasar bien, tío, con el mafias. Hoy creo que me lo paso. Tanto que tengo un montón de sueño y eso, pero vamos. Eso lo es menos. Ahora lo verás. Aquí viene. Hola, Eddie. ¿Qué tal? Tirandillo, tirandillo. ¿Este es tu amigo? Sí. Es mi colega, Vito. ¿Vito? Este es mi buen amigo, Eddie Scarpa. Encantado, Eddie. Igualmente, Vito. Eddie, un placer, hombre. Me muero por tomar algo. Vamos. ¿Qué? ¿Se muere por tomar algo? Pues cuidado, no te vayas. ¿Quieres conducir? Ya me he tomado un par de copas. ¿Le vas a decir a dónde vamos? ¿Yo voy? Pero ¿por qué me vienen a conducir sin preguntarme? Le vas a encantar. Eso espera, joder. Ojalá nos haya adicionado a nada rarito en Chirona. ¿Por qué? ¿De qué estáis hablando? ¿Por qué cojones me están diciendo si quiero conducir y no me...? Si ya he esperado tanto, podemos contárselo en el coche. ¿Dónde pollas están? Ah, están aquí. Joder. Es que estaba escuchando las voces detrás de la pared, tío. Ah, bueno. ¿Puedo coger yo el coche? Ah, no. Tiene que ser este. Pues venga, vamos a coger el coche. Pero es que no me han preguntado si quiero conducir o no. Simplemente han dicho, conduce tú. Vale. Venga, vamos, Vito. Sería genial que me dijeseis a dónde vamos. Ve a Oyster Bay. Vale. Madre de Dios. Madre de Dios. Hoy el juego va fino, ¿eh? Hoy el juego va fino, chaval. Me cago en la leche. ¿Qué es lo que más echaste de menos en Chirona? La libertad. La libertad, a ver. ¿Cuál es lo que hace más de eso? Ya sabes. La priva, las tías, el béisbol. Todo lo que te vas acercando. Vale. ¿Veis a un partido de béisbol? No. Te vamos a llevar al burdel más exclusivo de la ciudad. No me jodas. ¿Un burdel? No me jodas. Me pareces muy emocionado. Venga ya. No me jodas. No me digas que no quieres divertirte después de tantos años. Tranquilo. No me jodas. Las chicas son auténticas profesionales. Si se te ha olvidado hacerlo, te pondrán en forma en un santificio. No me jodas. Sí, nos lo vamos a pasar en grande. Hostias. Madre mía. No, si pisando a fondo estoy. El problema es la hostia que nos vamos a pegar. ¿Quieres que nos persigan todos los polis de la ciudad? ¿Qué te pica hoy? Pero si me acaban de decir que pisa a fondo. Madre mía, ni Toretto. Ni Toretto. ¿Y dónde es exactamente el sitio? Ah. Sí, ya lo he visto. Aquí. En la puerta. Habíamos oído que Alberto y el capullo de Luca aceptaban gente en su familia por una cuota. Pero no tenía ni idea de que pedían tanto dinero. Tendrán que responder por esto. Madre mía. Estamos locos. He hablado con galantes sobre ti. Si te has saludado, Mauro, cabrón. Dejó que eras un tipo de confianza y me contó todo el follón en el que Clemente intentó... Si te has saludado. Pero entre tú y yo, ¿por qué quieres dedicarte a eso? O sea, todos tenemos nuestras razones. Bueno, porque ya sabes, no quiero acabar como mi vieja. No, no. Supongo que si nadie va a ayudarme tendré que andar como sol. Sí, te comprando. Muy bien, sí. Madre mía. Esto es un poco raro. Escucha, Vito. Trabajo para Carlos Falcone y queremos ampliar el negocio. Joe lleva un tiempo trabajando con nosotros y como eres amigo suyo, nos gustaría incluirte también en la oferta. ¿Qué te parece? Eres un perro, Mauro, que te mete una hostia. Una limpiadita... Una limpiadita de sable nunca viene mal. Una limpiadita de sable, madre mía. Vale, vale, pero... Creo que no va a pasar nada random, ¿no? Vale, vale. No sé, pero es todo... Todo súper raro. Madre mía, se le ve la otra... La galleta amarilla, tío. ¿Dices astronomía? Vete a la mierda, puto depósito de semen. No, que te jodan a ti, voy a matar a esto. Lo siento, chicas. Creo que tengo que ir. Puto demonio de semen. Si quieres usarlo para algo... ¿Vais a marcharos? ¡Listo! Madre mía. ¡Sí, vámonos! ¡Oye, arriba, Joe! Madre mía. Creo que el Joe está un poco... Un poco tocado. El lagazo. Es que ya os digo, el juego no va a 60, Grace. Bueno, va a 60 frames. Vale, están todos borrachos como cabrones. Aquí. Que no te han robado nada. Pero no vienen conmigo. ¿Van a subir o no van a subir? ¿Ven acá? ¿Van a subir o no van a subir? Venga, a subir, cojones. Eso es. Venga, hasta luego. La madre que despario. Bien, 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 bien. Joder. Qué vacilones, eh. Qué vacilones. Están vacilones, eh. Ya han vomitado. Ya han vomitado. Joder. Hostias. Que hay un muerto en el maletero. Hostias. Borrachas. Oye. Desde cuándo ocuparse de otro asunto significa cadáver en el maletero. Joder. Cadáver en el maletero, tío. La madre que le parió. Vamos a llevarlo al descampado. No hay que pensar. Solo hay que enterrar al fiambre. Ya he elegido un sitio cerca del viejo observatorio. Vamos a llevarlo, ¿no? ¿O qué? Madre mía. ¿Tienes una pala? Sí. En el maletero. Madre mía. El agujero ya está acabado. Ah, vale. Pues solo hay que taparlo. Vale, vale. ¿Dónde está el agujero? Fuera de la ciudad hay un camino en el bosque que lleva un pequeño claro. Vale. Allí es donde está el agujero. Vale. Vale, pues vamos a llevarlo al agujero, ¿no? ¿Qué? Joder, qué pesado. Pesado este con las prisas, ¿eh? Vale, vale. Pues venga, vamos a prisas entonces. Yo no quería que vomitaras, pero bueno. Sé conducir más rápido, ¿eh? Soy un Fast and Furious. Viejo amigo. La madre que me parió. Sí, ese es el Mauro cuando está de borracheras. Ahora, ahora, voy a potar. Pues pota, es tu coche. No, no es mío. Tú sabrás. Abre la ventanilla. Abre la ventanilla y por la ventanilla saca la cabeza y ¡ala! Demasiado tarde, Bitfum. ¡Ah! ¡Dios, Eddy! ¡Eso apesta, coño! Oye, es su coche. Ya, pero ese olor. Y el otro olor. Joder. ¿Qué forma de empeorarlo es que se caga encima? ¿Te imaginas que ahora se cagan encima? Sería la hostia. Una cagada ahí. Un buñuelo bien pegado ahí. La hostia. ¡Hostias! En 10 años los coches se han mejorado. Una barbaridad, ¿eh? Venga, vamos, coño. Que voy a prisas. Sí, sí, idiota. Madre mía, ¿pero a dónde coño nos están llevando, tío? A la Mauro ya se la ha cargado. Me cago en la puta, Juanri. ¿Pero por qué? ¿Por qué os lo habéis cargado, tío? Entre los dos cabrones os habéis ido a por él, tío. Os dije, decirle que se porte bien. No, 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 no. No, no, que os cargáis de él. Que, por cierto, me encanta. En los últimos cuatro directos... O sea, me encanta, ¿vale? O sea, no es ninguna crítica ni nada. Simplemente que a mí me gusta, ¿eh? O sea, eso significa que es bueno. Pero como vosotros podéis ver... Vosotros no podéis ver los dislikes. Yo sí, en YouTube Studio. Pues en los últimos cuatro directos... De no haber ningún dislike... De repente hay cinco dislikes en todos los directos, tío. Me encanta. Me encanta, me encanta. Pero bueno, son cinco reproducciones de más. Que, oye, siempre vienen bien. Y en los shorts igual. Ya hemos llegado. Perfecto, hemos llegado. Madre mía. Vaya rupto. Vito, abre el maletero. ¿Es una broma? Coño. Madre mía. Genial, esto es genial. Otro. Pero ¿por qué no bajáis la ventana y vomitáis fuera, tío? Madre mía, están doblados. Joder. Madre mía, se da hasta moscas. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, Eddie? Solo un par de días. Un par de días, dice. Vas a tener que sacarlo tú, Beto. Vaya genial. No aguanto el olor. Menuda bienvenida de mierda a casa. Joder. Madre mía, se da hasta moscas, tío. O sea, en eso estábamos... Aquí está el aguja. Sí, 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 sí. Échalo... Pa' adentro. No, no, no. No salen... No salen los nombres. O sea, los likes y los dislikes son anónimos. No... No salen los nombres de eso. Madre mía. Ah, toma por culo. Vale. ¿Quién va a enterrarlo? ¡Muy buenas! ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Un fuerte abrazo. Venga, tío. Ya se ha taponado. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te fue el día? Lleva a los borrachos a casa. Madre mía. Y ahora tenemos que ir hasta a tomar por saco, ¿sabes? Y raro que no haya venido la policía ni nada. Es raro, porque es que los planes siempre suelen salir un poco mal. Dios, pobre, tío. Y más que me he cargado la puerta, ¿sabes? Esa puerta estaba cerrada y me la he cargado. O sea, que... ¡Vamos, Debito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago en los taxis! Mira, los coches estos eran muy bonitos, tío. Encontrar turno de estos hoy en día es muy, muy jodido. ¡Buah! El que tenga un coche estos hoy en día... Bueno, en Cuba sí los ves. Pero valen una pasta. Coche de estos, tío... ¡Fua! La gasolina antes estaba a dos, tres céntimos, tío. De dólar, ¿sabes? Ahora para alimentar un coche de estos, flipas. Madre mía, no sé si estoy yendo a una velocidad bastante grande. Más que nada por esta curva. Porque como me salga de esta curva, misión fracasada y aquí voy a empezar todo desde cero. O me bugueo o fracaso la misión. Y no me apetece. Venga, vamos. Como los autobuses, ¿sabes? Que me pongo el freno de mar automático. Mira, 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 mira. Ni Toretto. Mira esta curva, atentos. Lo dije. Iba a buguear el juego. Lo dije. Lo dije, ¿verdad? Pues... No ha sucedido por poco. No ha sucedido porque el destino lo ha querido. Y mi intención es bugueármelo. O sea, mi destino es eso. Mi destino es pasarme el juego. Y haceros que disfrutéis este directo de la membresía que regaló ayer Mauro a Juanri. Bueno, lo regaló al azar, pero le tocó a Juanri. Juanri tiene una suerte, tío. Tiene una flor en el culo, ¿sabes? Tiene una flor puesta en el hojaldre. ¡Vamos! 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 ¡Písenle! ¡Písenle! ¡Oh, oh! ¡Dios! Menos mal que no había ningún... Bueno, hay un policía que viene ahora, pero no pasa nada. Y, por cierto, tema de gasolina... Vale, de tema de gasolina... ¡Vamos! ¡Wow! Ah... Eh... Vale. Perfecto. Easy peces. Vamos. Vale, lo que voy a hacer es aparcar el coche. Aquí arriba. Vale. Para el punto de control. ¿Verdad? O lo tengo que meter en el parking. Vale, perfecto. Perdona, Vito. No ha sido el mejor modo de... No, 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 no. No hacemos experimentos. Te debo una, amigo. Deja aquí el coche de... Para que se pueda volver a casa. Hombre, Vito. Mañana te lo compensaré. Eh... ¿Vienes a tomar algo? Qué bueno. Venga. Te gusto. Son las tres de la mañana. ¡Cierra el pico! ¡Cierra la boca, puta! Venga. Ya has tenido bastante. Vas a irte a la canadela. Vámonos. Mañana te llamo, Vito. Buenas noches. Madre mía. Último homenaje. Si no, es que te gustó. Te gustó el clip del caballo, ¿eh? Cristian, el clip del caballo fue buenísimo. El caballo derramando, cuesta abajo. Buenísimo, buenísimo. ¡Tiene un pito en el culo! ¿Quiere el caballo o Vito? El coche creo que tiene garantía, creo. O al menos eso espero. Pero... ¿Pero qué coño? ¡Arriba, Vito! ¡Levántate! Madre mía. ¡Marty, deja de gritar, ¿vale? Me vas a botar la cabeza. Pero deja de tirarme. Diadras, hombre. Y deja de llamarme Joey de una puta vez. ¿Qué coño te pasa? ¡Vito! ¡Baja! ¡Oh, Dios! Madre mía. Venga. Reúnete con Joe en el exterior. Vale, me voy a poner el traje de la gala. Joder, qué pesados con ese traje, tío. Upa, es el nuevo. ¿Atuendo de instituto? O sea, atuendo de instituto a tomar por culo. Hoy voy a ir así. El problema es que vivo en un puto sexto, ¿sabes? En un séptimo. ¿Dónde coño vivimos, tío? O sea, vivo a tomar por culo. Bueno, por lo menos el primer mes me lo paga este. Luego ya me lo pagaré yo. Lo que pasa es que ya te digo, la pasta. Madre mía, ya estamos con los camiones. ¿Quién coño era? El tío habla igual que el pájaro carpintero. Era Marty. ¿Te acuerdas del chavalito que vivía un poco más abajo de mi casa? He tenido que traer el camión, así que él me ha llevado. Nada, un... ¿Qué pasa con el camión? Un chico. Nos va a hacer ganar un pastón. Un chico que... A Riverside. Vale, pues a Riverside. Un chico que quería... Quería jugar, quería jugar y... A ver. Era buen... Era buen chaval. Sí, por así decirlo. ¿Qué? ¿No sigues enfadado? Era buen chaval. Lo que pasa es que... Pues eso. No... Él no entendía... Y te lo agradezco. No entendía el tema. O sea... Jugase juegos en solitario o campaña... Da igual. O sea, a lo mejor era un juego single player. O sea, solamente solo. Y él quería jugar. Y yo ya estaba harto de explicar que no se puede, que no se puede. Y por ejemplo, un día hice un directo de Fortnite. Que para aquel entonces tenía el contrato de Epic Games y tal. Y tenía que hacer un directo mínimo a la semana del Fortnite. Y dije, vale. Vamos a jugar Fortnite y tal. Y no apareció ni él ni nadie de los que quería jugar Fortnite. Y dije, mira. Se acabó. Y desde entonces... Desde entonces dije, se acabó. No voy a jugar con nadie más. No voy a hacer nada más. Porque no puedo depender de nadie. Si juego algún día algún juego multiplayer o lo que sea. Lo juego solo y ya está. ¿Sabes? Y entonces ese día me dio mucho un juego. Pero muchísimo por saco. Muchísimo. Y dije, mira. Es que no, tío. Me estás poniendo la cabeza cuadrada. Pero es normal. Yo creo que cualquier persona. Con todos esos dos dedos de frente. Si ve un juego single player. ¿Sabes? Un juego single player. Sabe perfectamente que es single player. No hay más. ¿Sabes? Pues no. Él no. Él quería. Él quería. Él quería. Él quería. Él quería. Y digo, joder, tío. Basta ya, tío. Basta ya. Que no se puede, tío. No se puede, hermano. No se puede. No se puede. No se puede. El que no. Que no. Que no. Que soy malo. Que no sé qué. Digo, que no soy. Y por eso ya no vuelvo a decir. Vale, pues mañana jugamos. Por ejemplo, Warzone en directo. Todos. No. Porque luego no se presenta a nadie. O no puede. O no. Yo que sé. Y por eso nunca. Nunca hago ese tipo de cosas. Porque dependo de alguien. Lo estoy haciendo que esté en un compromiso. Y al final no quiero meter en compromiso a nadie. Porque nadie tiene que estar en compromiso con nadie. ¿Sabes? De hecho, lo aprendí también con mis amigos. De no meterles en compromisos. Para jugar conmigo en cualquier momento. ¿Sabes? Este. Bingo. Profe. Ah, la introducción. Yo. La introducción. Mi compañera. Debes quedar con tus amigos de confianza y ya está. No. Ni siquiera con ellos. Un cartón de azules. Ni siquiera. Ni siquiera con ellos. Porque. A lo mejor ese día no pueden. O yo que sé. Que no, que no. Por eso aprendí a no depender de nadie. Ni siquiera de mis amigos. Si yo quiero hacer contenido, tengo que depender de mí. No puedo depender de nadie. Porque si dependo de alguien, tío. Al final no puede. O lo que sea. Y fallo. Y me siento yo mal por estar fallando. Y en verdad ni siquiera es mi culpa. ¿Sabes? Upa, la policía. ¿Qué coño? Hola, sargento. ¿Qué tal? ¿El cartón de azules, como siempre? Hola. Oye, porque el otro está agachado. Creo que esta vez cogeré blancos. Ah. ¿Has oído, Vito? Venga, dame un cartón de blancos. Porque el otro estaba agachado y se fue corriendo. Sí, eso es. El mismo policía comprando. Perfecto. De puta madre. Gracias, Joe. Ahora lárgate de aquí, ¿vale? Vale, nos vamos. Sube, Vito. Próxima parada, Milville. ¿Qué? ¿Vamos a ser repartidores? Estamos ganando bastante pasta. Joder. ¿Dos dólares si te parece pasta? A mí la verdad que no. Pero vámonos. Tío, como por ejemplo con Cristo que juegas CSGO. Ah, no, sí, claro. Pero eso no lo organizo yo. Simplemente, oye, ¿hoy juegas CSGO? Uf, es que voy a estar en directo y tal. Bueno, venga, va. Hago CSGO, pero ya está. O sea, o sea, no lo organizo yo. Si me avisan de jugar algo que están jugando, digo, bueno. Muchas veces me han avisado de jugar Warzone o Call of Duty Ranked o algo. Y al final decidí que no. Antes de ayer, por ejemplo, me dijeron de jugar Call of Duty Warzone un ratito y dije, no, no, no voy a jugar. Que sí, hombre, lo haces en directo, vamos a jugar bien. Digo, no, 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 no me apetece. ¿Sabes? O sea, es más que nada por eso. Eso, prefiero, no sé si. Sí, 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 entiendo, entiendo. Pero... Pero al final no. Te han olvidado. ¿Sabes? Es mejor no depender de... De alguien o de algo, ¿sabes? Es mejor ir por libre y ya está. Porque así no entras en compromiso o no haces que se comprometa alguien. Porque al final el compromiso, tío, muchas veces puede fallar. Y luego quedas tú mal. Y por mucho que des explicaciones, la gente no lo va a entender. Es mejor que lo hagas tú por ti mismo. Y ya está. Madre mía, la autopista, como corren los coches, ¿no? ¿Sabes por qué antes decía, buah, pues... Estamos para hacer directo de no sé qué, no sé cuántos. Y... Al final los chavales nunca venían. Y digo, hostia, tío, ¿ahora yo qué hago? Y me tocaba jugar solo. Y en verdad ni me apetecía. Y digo, no, mira. Hay muchísimos juegos single player, tío. No me lo paso bien. Luego, pues entre los bugs y los fallos que consigo en el juego, os hago reír. Lo pasáis bien. Muchos... Muchos venís por la curiosidad de saber qué juego voy a bugear. Y al final, pues ahí está. ¡Hola, Mauro! ¡Hola, Toño! ¡Hola! Mauro, te he saludado. ¿Cómo estás? Sí, este es el siguiente GTA, Mauro. Y no, no voy a jugar con nadie. No. Es single player. ¿Por si acaso? Casi, casi. Hombre. Bueno. Dineral. Bueno. Vendrá. Vendrá la policía, quiero imaginar. Bueno, a ver si alguien aquí nos compra una buena mercancía. Vamos, Mauro, a tope. Que te veo un poco frío hoy. Te veo frío, Mauro. ¿Qué te pasa, güey? Viene un coche. Vamos a tener problemas. Seguro. Un cartón de azules, por favor. Un cartón de azules. Dame un cartón de azules. Que sí, que sí. Cartón de azules, macho. Tranquilo. Pásamelo. Upa. Es que la gente es puntual. La gente sabe, macho, a lo que venimos, eh. Venga. Aquí tiene. Hola, dame una caja de rojos. Rojos. Cartón de rojos, Vito. Que ya lo tengo, que ya lo tengo. Oye, y aquí no tienen la gente de nadie pistolas y eso, a pegarnos de madre. Ni nada. O sea, simplemente... Paco. Dos dólares. Es muy barato. Estanco móvil, efectivamente. Estanco móvil, tío. Ah, ya, ya, ya decía yo. Ya, ya, ya me estaba yo quedando muy, muy demasiado tranquilo. Vaya coches que me traen. No quiero hacer carreras. Me duele el pito. Ayer me cogió un chico. Joder. Madre mía, Mauro. Danos diez cartones y a lo mejor dejamos que tú y tu amigo salgáis de aquí de una vez. Qué detalles, Mauro. Gracias por los detalles. Si vuelves a tu bonito cochecito con tus amiguetes y fingimos no haberte visto nunca. Vale. Me parece bien. Cojamos a uno de esos cabrones y dámosle una lección. Ajá. Ya, pero es que no es que corra más. Es que ya me temía yo el carreras. Yo en carreras soy jodidamente malo. Me pongo muy nervioso. Y escúchame, ese coche que corre así de esta manera, ¿qué? Es que le hemos pegado la paliza al otro. Y... Y nos hemos quedado un coche de puta mierda. Apenas esto llega a cien kilómetros por hora y el otro conduce, vamos. Joder. Es que no le iba al cáncer. Me cago en tu... Me cago en tu puta madre. Bueno, que mira, que haya salido mal el negocio era de esperar, ¿sabes? O sea, tampoco podemos... Es que demasiado bien iba el negocio, ¿sabes? Para decir... ¡Eh! ¿Esto es una cabina? Esto no es una cabina ni de coña. La cabina está aquí en la esquina. La cabina... Pero oye, el cochecito está guapo. Venga. ¿Llamo yo o llamas tú? Llamo yo. Jack Sparrow lo... Lo intenté una vez. Y... Iba a estafar. ¿Sí? Quise... Quise... Quise buscarle... Y... Y... Conseguí... Conseguí sus datos y tal. Pero... No sé si... No sé si es... Si es verdad. ¿Crees que vamos a sacarles dos mil a esos tipos? Bueno, me estafaron. Ya te digo, 35 euros. Me costó hoy 35 euros que perdí. Pero bueno. Tampoco pasa nada, ¿sabes? 35 lertes. Pero bueno. Era un kilo de tabaco por 35 lertes. Y dije, bueno, está bien. Me mando fotos, me mando vídeos y tal. Digo, joder, qué bien. Y luego ya cuando lo investigué y tal, pues... El chico es de Málaga. Málaga o Murcia, no recuerdo muy bien. Le saqué los datos y tal. Y le dije, mira... Me lo hice eso. Te denuncio y te voy a buscar. Y te juro que te parto las piernas. Yo qué sé. Y todas esas cosas. Y al final me bloqueo. Y dije, tampoco puedo ir a denunciar. Porque es que... Estoy haciendo algo que... Tampoco es que sea... Muy bien, ¿sabes? Y al final nada. Se quedó el tema ahí. Es que al final esas cosas tienes que hacerlo con alguien de confianza. Alguien que ya sepa hacerlo bien. ¿Qué estás haciendo aquí? 100 gramos, 7... Ah, bueno. No está mal. ¿Dónde queda Murcia? ¿Murcia? Murcia abajo, en Españitas. Muy buenas, Let. ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, Let? Vale, tenemos metralletas. ¡Es todo un espectáculo! Pero tenemos que partir la madre a alguien, ¿o qué? ¿Le tenemos que partir la madre a alguien, o qué? Porque yo no me estoy enterando. Bueno, las ventanas, supongo. ¿No? Yo creo en las coquetas. Vamos a dejarles un regalito. Vito, Barty, tengo unos cócteles molotov en el maletero. Traemos y lanzando techo. Vale, vale. Yo quiero, yo quiero, yo quiero molotovs. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero, quiero. Cogemos más, más. ¿A dónde? ¡Adentro! ¡Por Jotos! ¡Vámonos! ¡Así aprenden! Vale, pero este coche, ¿por qué está...? Vale. ¿Puedo subir con vosotros? Ah, no, que hijos de puta. Y tengo que... Que no me gusta conducir, coño. Quiero que me lleven. Y quiero fumarme un cigarrete. Toño, con tu permiso, me... A ver, a hacer un colacao. ¡Qué rico el colacao! ¡El colacao! Ya, ya me has dado envidia. Y ahora él también quiero uno. Bueno, después del directo, Mario. Uno va antes de dormir. La verdad que siempre que antes de dormir... Me tomo un colacao, esa noche duermo bien. Las noches que me falta el colacao, voy jodido. ¿Cómo estás, Le, tío? No nos has dicho nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue todo? ¡Uh! Vale. En la fábrica. Madre mía. ¿Ahora quedamos con palos en la mano o qué? ¿Vale? ¿Me das un palo a mí también de esos? ¿Ah? Vale. Pues... No me quiere dar un palo. No, no me quiera dar el palo, güey. Toma. Balazo para la boca. Hasta un colacao en directo. ¡Es todo! ¡Todo! ¡Todo, Mauro! ¡Todo! Mauro, ¿cómo tienes... ¿Cómo tienes el pito? ¿Cómo tienes el pito, Mauro? ¿Cómo tienes el pito, Mauro? Creo que me he bugueado, ¿no? Madre mía, esto. Efecto... Efecto... Efecto de la mafia, ¿eh? Joder. La... La puntería un poco... Un poco F, ¿eh? Un poco F, la... Madre mía. Madre mía. Pero, ¿por qué me insultan todo rato, tío? ¡Nada! ¡Así se hace, Vito! A ver, el tema de cubrirme... La verdad... No sé por qué no se está cubriendo, sinceramente. ¡Vamos, Vito! ¡Le he dado uno! Voy a coger aquí munición. ¡Ah! ¡Cállate, joder! Es que el otro tiene también voz de... 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 De niñata. Me van a matar. Joder. Madre mía. Madre mía. Que sí, que sí, que... Pero este, ¿qué le pasa? ¡Cúbreme! Pero deja de insultarme. Aquí falta uno. ¡Tienes miedo, gilipollas! ¡Mierda! ¡Vamos! Joe, no le cuentes esto a mi madre. No, no, tranquilo. A tu... Necesita no le cuento nada. Prometido. Ahí caí como siete balas, tío. ¿A dónde voy? ¡Rodealo! ¿Qué? Sí, tranquilo. Eh... Acaba de aparecer alguien ahí. ¿Qué pasa? ¡El veteado! ¡Ya el veteado! ¡Ah! Bueno, están cayendo como mosquitos. ¿Y a este tío qué le pasa? ¡Ese cabrón veteado! ¡Joder! Eh... ¿Me van a dar munición? ¿Me va a dar alguien munición, tío? Es que no voy a poder hacer nada sin munición. La verdad. ¡Yo te cubro, venga! ¡Sí! ¡Muy bien, Vito! Vale. ¡Vas a enterar, subnormal! ¡Pero deja de insultar! Oye, ¿y tema de munición? Ah, vale. Vale, vale, que... ¡Vale, que lleva el revólver ese! Joder, chaval. ¿Cómo disparan? ¡Horando de mafiosos! ¿Me acordé del padrino? ¡Oh, el juego el padrino! ¡Juegazo, chaval! ¡Juegazo el padrino! ¡Muy, muy, muy buen juego! ¡Mira que eres malo disparando! ¡Vos a morir! ¿Pero queréis dejar de insultarme, tío? ¡Qué manía de insultarme! ¡Hala, ya está! ¡Que ahora hay más! ¡Madre mía, pero eso está lleno! ¡Manda munición del normal, ¿no? ¡Menos mal! Oye, ¿y no me das esto? ¡Hamburguesas! ¡Oh, qué rico! ¡Mmm, qué rico las hamburguesas! ¿Y el rifle? ¡Perfecto! ¡Como en el ejército! Oye, pero... Ah, esta gente está aquí. ¿Por qué se han quedado? ¿Se han quedado bloqueados? ¿Lo estáis viendo en el minimapa, verdad? O sea, ¿no soy yo? ¿Estáis viendo, no? O sea, ¿estáis viendo, no? O sea, acabáis de ver lo que acaba de pasar, ¿no? Vale, pero tú flanqueame esta. ¡Madre mía! ¡Flipante, eh! ¡Ah! ¿Pero qué se van para acá? El juego está bugueado, tío. ¿Qué va, qué va? Que no está bugueado. ¿Qué es así? No recordaba yo esta sella, gente. No se va a sumar el otro, ¿o qué? Joder, ¿y se supone que hay dos? Ah. ¿Qué cojones? Es impresionante esto. ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Lo suben de...? Ah, vale. Me duele el pito de la cabeza. Joder. Los tiros van y vienen, pero los insultos son para siempre. No, no, desde luego. O sea, los insultos en este juego son para siempre. O sea, los insultos se quedan, ¿sabes? Los insultos... Gran trabajo. Nada, sí. Si esto se me traba tanto, la verdad que va a ser complicado que me lo pase. Ya veo... Ya veo suficiente problema para... Para esto. O sea que... Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Magnum, ¿pero qué? Del grande, ¿no? Ah, vale. Gran magnum. Este pega mejor. O sea, esta tengo cero. Perfecto. Vale, esto son... Con la suite. ¿Esto para qué es? Para vida también, ¿no? Vale. Me estaría bien que me diesen munición. Pero vamos, veo que munición... No hay de las chinays. Ahora salen todos por aquí. ¡Ese cabrón me ha dado! ¡Joder! ¡Te daño! ¡Manos al lado, bravito! ¡Vete al infierno, imbécil! Va fatal, tío. Va fatal. Joder, qué rabia, tío. ¡Mátalo! ¡Yo te cubro, venga! ¡Me haces miedo, jilipollas! ¡Cúbreme! ¡Dispares como mi hermana! Madre mía. ¿Pieres dejar de insultar, tío? Todo el rato insultando. Que yo... ¿Quién coño ha estado en el ejército? ¿Tú o yo? Que ha estado en el puto ejército soy yo, tío. ¿No tú? ¿Hombre? ¿Hombre? ¡Madre mía! Venga, vamos. Munición, munición... Todo lo que sea munición no necesito. Venga, vamos. Y un poquito de... ¡Hostias! No, este revolver no se puede utilizar, chaval. Tiene demasiado calibre. Y menos de lejos. Sal aquí. Sí, yo estoy atento. Tranquilo. Sí, el que tiene que estar atento eres tú. Pero ¿por qué se buguean, tío? Pero si le mat... Buah, tío. Buah, tío, 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 tío. Te cubre, adelante. Madre mía. Pero vamos a ver... ¿Cuántos son, hermano? Pero me vas a enseñar a mí a disparar. ¡Vuelto! También el cabrón me ha dado. ¡Joder! Dios. ¡Quítate! ¡Eliminadlo! ¡Me podría tirar así todo el día! ¡Madre mía! ¡Me está poniendo muy nervioso, eh! ¡Nah! ¿Qué dices? ¡Toma por culo! ¿Ya? ¿Se han cansado? ¡Quítate del medio! ¡Madre mía! ¡Vale, vale! Pues no me cubras tanto e intenta hacer... ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Vámonos! Con la escopeta ya vamos a llegar mejor. A ver si los veo. Bueno, espero que tenga un buen... A tomar por culo. ¡Gilipollas! ¡No te mueras hasta que acabe la vereda! ¡Vel, te cubro! ¡No me lo puedo! ¡Te cubro, Vito! ¡Muévete! ¡Vito, digo Vito! ¿40 likes buena, Toño? No, pero no hay 40 likes. Ni... Ni a mis mejores sueños. De momento. ¡Pero si lo estoy dando! ¡Vas a morir! ¡Intentaré plantearlo! ¡Vete a la vida! ¡Pero quieres dejar de insultar! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! No se voy a asomar. ¡Soy el mejor! ¡Ay, Dios mío! Me está poniendo muy nervioso este tío, ¿eh? ¡Eh, necesito algo de ayuda! ¡Cállate! ¿Dónde está el Timmy? ¿Qué más disparos aquí? ¿Pero dónde? ¿Y ese dónde coño ha salido? ¿Y este tío dónde coño ha salido? ¡Ah, vale, vale! ¿Qué ha sido este? ¡Madre mía! ¡Revisa, revisa! ¡Qué nombre que sos, caspa! ¡Esos mentira! ¡Esos mentira! A ver... Mira, es pura mentira. ¡Incluso ha bajado uno! ¡Tienes razón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, mentira! ¡Caspa! ¡Casposos! ¡Eres un genio! ¡Estos coches no son baratos, ¿verdad? ¡No! ¡Venga! ¡Vamos a forzar esto! Ya que... Los que han caído... No tienen sentido para que... Para que se queden con este coche. O sea que... ¡Qué mal se conduce este pedazo de mierda, chaval! ¡Buah! A ver, que el coche está guapísimo, ¿vale? El coche está guapísimo, pero... Se conduce fatal esta pedazo de cosa, ¿eh? ¡Mamá! Eso sí, va súper rápido, ¿eh? Eso sí, no lo vamos a engañar. Va súper rápido esta pedazo de caca, ¿eh? Está guapísimo. Vale, o sea, fuera de bromas. El coche está muy guapo. El coche está muy, muy, muy guapo. O sea, de verdad. El coche está una chulada. ¿Os mola este coche? No lo vamos a engañar, ¿eh? O sea, este coche vale más de mil pavos. No me jodas. No puedes darme mil pavos por esto, que está full tuneado, tío. Motor al aire, todo escape. O sea, vamos... Si me dices que este coche vale mil, me estás engañando, pero... Pero a tope. Ya tú no puedes decir que esto vale mil. Esto mínimo cinco mil... Seis mil, o sea, esto... Esto... ¿Tú estás escuchando eso? O sea, esto es imposible. Oye, bro, ¿y lo vas a acabar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Mauro. Yo creo que sí. 3K. 3K, ¿tú crees que vale, Juanri? Este juego, ¿no? Este coche. A ver, 3K está bien, ¿eh? Por la época, 3K eran 30.000 pavos de ahora, ¿eh? Cuidado. Poca broma, ¿eh? Poca broma. 30.000... Bueno, 3K. Está bien, ¿eh? Ya tú estás viendo cómo va esto, tío. Qué pasada. Hostias, el coche va, ¿eh? Muchas gracias, Lein. Gracias, tío. Coder. Siempre he llegado a putas horas estas, tío. Me pasa lo mismo. Gracias, Lein, tío. Upa, el coche va muy bien, ¿eh? Perseguimos vehículo a la fuga. Recibido. Con este sí puedo hacer. Pero vamos a ver. Pero, ¿cómo me vas a multar, hermano? Si la autopista es para eso. La... 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 La esta no es para esto. Venga, policía, por favor. ¿Te puedes ir un poco a la vergota? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Va a tocar la polla, tío. Va a tocar la polla. Han venido para tocar los cojones, nada más. La madre que me parió. Y para coger y desaparecer. La madre que me parió. ¿Y por qué quieren que lo deje aquí? A ver, el coche, déjalo junto a la grúa. Vale. Ya está. ¿Y ahora qué? Y me voy aquí. ¿Cuánto? Mir... Es que poquito, chaval. Súper poquito, eh. Súper poquito, tío. Man... Me acaban de estafar. Eh. Vamos con este coche y a tomar por culo. Me da igual de quién sea. Me da igual de quién sea. Venga, hasta luego. Unos 10k, ni de coña. Ya me han dado la pasta. Me han dado una mierda de pasta, la verdad. El diablazo no me había dado cuenta del live. Grande, ¿cómo estás? ¿Qué lo que es? Diablo. ¿Qué tal estás, tío? Vale. Que no. Madre mía, la gente con los insultos. De verdad. Insulto gratuito arriba. Insulto gratuito para abajo. De verdad. ¿Qué ganas? De insulto. A la otra. ¡Cállate la boca! Bueno, también te digo. El coche creo que me han dado ese poco dinero porque el coche ya tenía una multa y está registrado de la policía. Creo, eh. No... A tomar por culo. Creo que es por eso. Creo... Quiero imaginar que es por eso que me han dado menos. No sé si vosotros a la hora de pasaros el juego lo habéis entregado sin policía ni nada. No lo sé. Pero vamos, yo quiero imaginar que... O no lo sé. A lo mejor me dan dos mil justo. No lo sé. Coño. Game es igual. ¿Cómo? Ah, sí. Game es igual. El game hace lo mismo. Tú dices, buah, este juego vale una pasta, este juego vale dinero. Una polla. Vas al game y te dan dos duros por el juego. Todo bien aquí mirando el live desde mi trabajo. Qué bueno. Ahí de chill. Pues saludos, saludos, saludos. Para ti. Y si tienes compañeros de trabajo, también. Para todos tus compañeros de trabajo si tienes. Y si no, pues nada. Un saludo fuerte para ti. Gracias. Por si acaso. Buah, es que yo en el game, ya te digo, hace muchísimo tiempo que no les vendo un juego. La última vez que les vendí un juego fue con el Advanced Warfare. Había un bug muy curioso. En el game, por el Advanced Warfare te daban 16 con pico. 16 euros con pico. Y ese día estuve en el Carrefour. Y el Advanced Warfare lo tenían en oferta. Y lo tenían a 8 euros. O sea, 7,99. Tenían el Advanced Warfare. O sea, me compré toda la puta esta anterioridad más Warfare. Y lo llevé al puto game. O sea, lo llevé, pero sin mente. Lo llevé sin mente, ¿sabes? Y dije, ala, pa' mí. Ese día sí me lo gocé. La verdad. Ese día sí me lo... Me lo pasé muy bien. ¡Trofeo! ¿Dónde te tocó el abajo, Harry? Joder, el mauro, chaval. ¿Cómo se las pone? Yonkis. Así aprenderán. Buen trabajo. Tomad lo vuestro. Gracias. ¿Necesitas algo más hoy o hemos terminado? Tengo algo de qué ocuparme. No, no. Eso es todo por hoy. Os llamaré si necesito algo. Madre mía, qué voz tiene. El mauro, tío... Es un... Es un... Es un espía que te cagas, tío. El mauro es el James Bond. Hasta pronto. Ok, mauro. El... El... El mauro es un James Bond, tío. No se le escapa ni una, tío. Vale, pues vamos a casota. Madre mía, vaya coche que yo también he chingoteado, ¿eh? ¿Puedo pasar por aquí? Uh, papo, ya te digo que sí puedo pasar por aquí. Ya dejé el like a Juan Rí. ¡Qué grande, Mauro, ahí! ¡A tope! Oye, y... Bueno... No sé cuánto dinero tendré. ¿Podré pillarme algo de armas? ¿Es aquí? ¿No? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Sí. Abre la puerta. Hola, amigo. ¿Qué tal estás? Hola, jefe. ¿Puedes comprar un arma o solo munición? Munición, munición. 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 ¿Las he cargado yo mismo ahí detrás? Sí, munición. 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 Oye, ¿y no tienes más? Yo quiero munición. Quiero munición. Oye, pero tú no tienes una metralleta ni nada. Solo te tienes esto. Echa un vistazo a la tienda. No tiene más cosas. Vale. Gracias, amigo. Cuídate. Vale, vale. Voy a recargar. Voy a recargar. Y esto está a cero. Y de eso tampoco tiene. Vale. Pues con la escopeta me sirve. Con tener munición para la escopeta me sirve. ¿Eh? ¿Qué dice aquí? Abrir capo. Uy, lo. ¿Ves? Estos detalles. La GTA V no lo tiene, tío. ¿Ves? Estos detallitos a GTA V le faltan. Abrir capo. ¿Qué necesidad tienes para abrir el capo? Ninguna. Pero lo abres. ¿Sabes? O sea, es un detalle tonto. Pero ahí está. Bueno, igualmente si juegas roleplay y tal, pues ahí en el roleplay si abres el capo, maletero y todo. Eso en el GTA original estaría guapísimo. De que pongan a abrir capo, abrir maletero, poder meter a alguien en el maletero, ¿sabes? Eso estaría muy, muy top. Eso estaría demasiado bueno. La verdad. Sinceramente. Sería espectacular. Que no vamos a engañar. O sea, no tiene sentido. Que no tiene sentido. Pero decirme que no molaría. O sea, estaría guapísimo. La hostia que me acabo de pegar. Increíble. De locos. Gasolina. De gasolina voy bastante bien. ¿Queréis dejar de mirarme? Que estoy cansado. Que necesito ir a casa a dormir. Sí, hombre. Te araña el coche, dice. Te lo voy a pagar yo. Contro tal seguro. Gilipollas. Está hablando con un capo, cabrón. Y porque estoy de buena, si no bajo y te pego un escopetazo. Acabo de salir de la cárcel. Y estaba ahí sapopeta protegiéndome el ojete. O sea, que tampoco quiero pasarme. Me sorprende la conducción. Es bastante suave, tío. Es bastante deliciosas. Toño, ¿pero has probado la conducción? Sí, la estoy probando. ¿Pero de comer? Sí, también. A ver. Vamos por aquí. Joder, estoy vivo a tomar por culo, eh. Aparcado. Aparcadísimo. Vámonos. Te perseguimos. ¿Qué dice? Pero... Pero... Pero esto... ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Tenemos una pelea callejera. Repito, pelea callejera. Pero que me van a detener, hermano. Joder. Pero... ¿Por qué? Joder, tío. De verdad. Joder. De gratis. Todo súper gratuito, tío. Joder. Y por estos temas no me paso el juego. La pelea no me la he buscado yo. Ha venido el otro a buscarme, tío. Encima de cómo yo lo problemas, tío. De verdad que esto es increíble. Esto es increíble. En mafiados te imaginas que se podría... Buah. Una locura, tío. De la época esta sí. Una locura. Una locura, tío. La verdad. Sería una maldita locura. Muchas gracias, Len. Muchas gracias, tío. Bueno, el que no quiere contar con seguro, por eso prefiere darte con... Sí, sí, no, no. Por eso ha querido darme al... Por madres al cabrón. Es que yo no le he hecho nada. Pero es que vino a darme puños. No sé por qué después la policía viene a mí y me lo dice a mí. Si yo no he hecho nada. Señor agente, por favor, deje de ser tan... Son muy tolais, eh. O sea, son muy pesados. Venga, voy como un NPC. Joder. ¿Lo choqué? ¿En serio lo choqué? Y tenía que ser tan agresivo él para venir así a pegarme de puños. Lo raro. A ver, yo choqué la farola. Lo que pasa es que la farola tampoco la ha puesto él, ¿sabes? También no es mi culpa. Vengo cansado. Ha sido un día difícil. He tenido que vender tabaco ilegal. Y he tenido que ir a madrear a unos cuantos. Creo que me han perdido respeto por ir con esta chaqueta. A partir de la siguiente voy a ir con chaqueta de traje. Sí, lo tengo claro. Es que si no... ¿Cómo voy a hacer de la radio? ¿Que me quiero ir a puto dormir? Mira. Eso es. Es el señor oficial. Es el tipo que se calienta con todos. Ah, bueno, pues que le den por culo. Que se caliente con su padre. A ver si quiere. No, Mauro, que no es Juan. Que no. Que Araiki es dominicano. Es el que lo que... El diablazo. Contesta al teléfono. Madre mía. ¿Dónde está el puto teléfono? Aquí. Contesta, hombre. Hola. Hola. Pito, tenemos un problema. Coge un arma y ven a verme al bar. Y asegúrate de traer un coche decente. Ah. Vale. Ahora voy. Adiós, Domingo. ¿Sí? ¿Ropa decente? Vamos a poner. ¿Mono de carreras? No. ¿Atuendo de motero? No. ¿Cazar a la roja? No. ¿Atuendo de instituto? No, que con eso me he ido mal. ¿Traje sport? Mal. ¿Traje y gabarina sport? Mal. Ese es del... Este. Tomi Angelo. Así. Decente. ¿Qué dices? Ah, que este es... Este es policía. Me equivoqué de chat. Se viene un balasero elegante. O sea, se viene balasero elegante. Vamos a por... Madre mía. Señora, el suelo está un poco roto. El suelo está un poco roto. Upa. Me han dicho de coche elegante. Pero claro, coche elegante... Mis cojones. Porque... Aquí el garaje... Ah. Este es mi garaje. Upa. Upa. Coche elegante. Me ha dicho. Que no sé por qué es rosa. La verdad. ¿En qué momento he pintado yo este coche de rosa? No me lo... Me cago en tu... Puta madre. ¡Qué fugas! Y no he hecho nada. Buah, es increíble, tío. No he hecho nada. Es que los policías aquí se fuman una de... De cilantro que te cagas. No he hecho una puta mierda. Buah, pero escúchame. Este coche... Este coche... ¿Qué cojones, tío? ¿Cuándo lo he pintado yo de rosa? No me lo preguntes porque no lo recuerdo. Me cago en Dios. Buah, el coche va a llegar destrozado al bar. Va a llegar destrozado al bar. Te lo digo yo. También te digo... Paso de llevarlo al mecánico. Bueno... Es bonito así este color también. Me cago en la leche. Madre mía. ¡Qué hostias! ¡Me estoy pegando! ¡Por Dios bendito! ¡Quitaros del medio! Eso es, eso es, eso es. Easy, easy. Easy peasy. Easy peasy. Eso es. Por cierto, Mauro, tío. Hoy no me ha dado tiempo ver la peli, tío. Está muy liado por la tarde. A ver si de pronto mañana o el fin de semana me la veo de chill. La verdad es que tiene buena pinta la peli, tío. Me la quiero ver tranquilamente. A enterarme bien, porque si no... Madre mía, la puerta. Eso es. Cerradita. Bueno, le vamos a dar un besito. Así. Hombre, el coche no se ve destrozado porque al fin y al cabo... Está bien. Hola, Eric. Coche recientemente con abolladuras, efectivamente. Con buenas abolladuras. Vito, este es Carlos Falcone. Falcone. Encantado, señor Falcone. Vito. Vito. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de Alberto Clemente y de Luca Burino? Bueno. Bueno, sinceramente, señor Falcone. En mi opinión, esos capullos intentaron robarme 5.000 pavos y dejaron que me pudiese en la cárcel. Efectivamente. Muy bien, porque están planeando jugárnosla. Upa. Parece que tendremos que hacer algo antes de ellos. Eri te contará el resto. Vale. Seguro que no me decepcionarás. No. No, no, no. Me he encantado, Vito. No, no, no. No te voy a decepcionar. ¿Qué es lo que se está pasando? Anoche desapareció un coche con tres de los nuestros y por la ciudad se comenta que Luca podría haber tenido algo que ver. ¿Pero por qué? ¿Qué falta? Harvey Binks y los dos tipos que se expone que lo protegían. Tony Balls y Franky el irlandés. Vale. Binks es el contable de Carlos. Si habla, estamos todos jodidos. Un poquito. ¿Qué quieres que haga? Quiero que lo esperes delante del local de Freddy y lo sigas para averiguar si está involucrado. ¿Y luego? Si descubres que tuvo algo que ver, cárgate a ese cabrón. Y si alguno de los nuestros sigue con vida, trata de rescatarlos. Espero que los encuentres antes de que canten sobre nuestros planes. Bueno. ¿A dónde irá? ¿Y entonces? No tengo ni idea. Ve preparado. Necesitarás un coche rápido y algunas armas. Bien, no hay problema. Vale, vuelve aquí cuando acabe. Y Vito, no le hables a nadie de esto. Bien. El coche rápido lo tengo. Munición lo tengo. O sea que tenemos todo. Adiós, adiós, amigo. O sea que tenemos todo. Bueno, a ver el coche. El coche está como está. Pero sirve. A ver si me entendéis. El coche sirve. ¿Sabes? Sí, 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 sí. No, a tope, a tope con este coche. Lo único que sale es mucho polvo. No polvo, no humo. No sé si tengo un taller mecánico por aquí. No me da igual. A ver, también te digo una cosa. Me tiene un poco cansado. Joder, hermano. Qué pesados los policías. Son muy pesados, tío. No tienen otra cosa mejor que hacer. De verdad, no tienen otra cosa mejor que hacer los policías, ¿o qué? 800.000 tiendas, tío. De atuendos. Pero ningún puto taller mecánico. Me encanta. Bah, escúchame. El coche en la persecución me va a explotar. Lo tengo clarísimo. Ya lo tengo clarísimo. El coche de Luca. ¿Dónde estás, Luca? Buenas, Dominic. ¿Qué tal estás? Bien, vamos allá. ¿Qué tal estás, Dominic? Bienvenido. Mauro, ¿has probado ponerte un poco de hielo en el pito? No, no. El pito se está metiendo una que te cagas. A ver, no es que no me pueda acercar. Me puedo acercar porque él no me reconoce el coche. Vale, el stop me lo he llevado. Joder. Joder. Madre mía. Si no pegas estos lagazos sería ya la hostia. Voy a perderlo. Que no vas a perder a nadie. Está ahí delante. Mauro, utiliza lagarto para... Hombre, hielo. Lo metes en hielo ahí. Pum. Con hielo a lo mejor te funciona. ¿No? No sé. Puto, Mauro. Qué salvaje eres, tío. Eres un salvaje. Grande, Dominic. Gracias por pasarte, tío. ¿Cómo te fue el día? Espero que espectacular. Joder. Pues sí. A ver, a lo mejor con otra... Otra poquito más, ¿sabes? A lo mejor así se quita. ¿Qué? Un poquito más. A lo mejor se quita. ¿Quién sabe? No sé. Dicen que el dolor muscular se quita con más dolor. ¿A dónde coño va? Va un poco rápido, ¿no? Se está chocando con todo el mundo. Madre mía, el choquetazo que acabo de meter. ¿A dónde coño va este tío, macho? Me está haciendo dar unas vueltas que te cagas. ¿Al desguace? No, al desguace no va. Me mola cómo suena el coche este tío. Me mola un montón cómo suena. ¿A dónde coño me lleva? Al matadero de Clemente. Opa. Parece que Eddy tenía razón. Vale. Tengo que entrar sin que me vean. Encontré la forma de colarte en el matadero. Vale, pues es que aquí hay gente. ¿Y si a mí te tiene 10? Bueno, más o menos. Ah, vale. ¿Y este señor? Señor, ¿le puedo ayudar? Parece ser que no le puedo ayudar. Oye, ¿se entró por la puerta? Vale. Vamos por aquí, ¿no? Una polla horda. ¿Y por dónde coño? ¿Qué alcantarilla? Hermano. Ah, por aquí. Vale. Madre mía. ¿Este qué es? Super Hulk. Madre mía. Eso es para moralidad, efectivamente. Hombre. Pero, ¿por qué escucho aquí al señor? Madre mía. La alcantarillita. Pobre Herminita. Le estarán pitando los oídos en este momento. Mierda. Ese perro podría ser un problema. Un poquito. Ese perro podría dar problemas. Bueno, problemas. Le pegamos un buen pepazo y a tomar por culo, ¿o no? Le pegamos un pepinazo. Madre mía. Me han tirado caca. Me han tirado caquita. Si Lucas se ha alargado a pillar algo de comer, voy a matar a alguien. O sea, sí, 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 sí. La presión piensa igual, efectivamente. Si pesa más que un pollo. Joder, la madre que os parió. ¿Qué conversación más interesante estáis teniendo? Joder. Si entra alguien, tío. Esta conversación se asusta. Joder. Vale. ¿A dónde, putas? Hostias. Vale. ¿Y qué hago? Que no te vean los chicos de Falcone. Morirán. Que no te vean. Vale, que no me vean. Vale. ¿Pero a dónde coño voy? ¿A dónde, putas, voy? ¿Puedo ir por aquí? Es hora de moverse. Tiene la forma de colarte. Pues por aquí. ¿No? Vale, perfecto. Jorge, muy buenas. ¿Qué tal estás, tío? Bienvenido. Un fuerte abrazo. Oye, ¿y me lo puedo cargar? Nada, déjale. Es que si le meto un puño, a lo mejor... Es que no tengo un cuchillito. Madre mía. Oye, ¿quién es el mágico? Un colacao con ron. Upa, qué rico el colacao con roncito. Madre mía. Yo me estoy fumando, tío. Upa. Joder. De verdad. ¿Y cómo me cargo a estos tipos? ¿Con la escopeta o con qué? ¿A puño o qué? Es que no sé cómo cargármelos. Es que me van a ver. Salva a tus chicos, averigua dónde los retienen. ¿Me los cargo directamente o qué? Yo me los cargo. No te pases todo el día afuera, ¿eh? No quiero hacerlo yo solo. Chicos, ¿hay alguien aquí? ¿Quién coño eres? ¡Guau, chaval! ¡Guau! ¿Cómo hago esto, chaval? No, 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 no. Ah, vale. ¿Cómo, cómo pollas hago esto? Salva a tus chicos, averigua dónde los retienen. A inicio dice que no dispares. Claro, 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 efectivamente. Pero ¿cómo cojones lo hago? Oye, no te pases todo el día afuera, ¿eh? No quiero hacerlo yo solo. ¿Seguirán con el hombre de la carne? Estoy fumando un cigarro, relájate. No, ya lo he oído antes. Es que eso es de aquí. Vale. Vale. Se está todo preparado. Cierra la puerta. Escúchame, también te digo una cosa. El tema... El tema de las puertas... Es que... Es que flipas. El otro está delante mía, ¿sabes? Se ha ido el otro, ¿no? Vale, ya estás. Me están viendo. Buah, tío. ¿Y a dónde cojones quieres que me meta, hermano? Buah. No. Eh... Eh... No. Os voy a denunciar por lesiones mentales y poli. ¿De acuerdo al juego? Sí, a ver, lo jugué en su día. En Play 3 y en 360, pero... Ya te digo. Han pasado muchísimos años. Sí, por eso estoy rejugando todos estos juegos antiguos, tío. Más que nada por el recuerdo, ¿no? De... Coño. Buena historia, buenos juegos. ¿Sabes? ¿Quién putas me ve, tío? ¿Sabes? Más que nada por eso. Pero que en su momento, ya te digo. Muy buenos juegos. Por su momento. Y sí, me mola. El único problema es ese, ¿no? Que... El tema es que hay algunos juegos antiguos que, por ejemplo, como este, que le han vuelto a hacer la edición definitiva, no está mal. Pero ¿cuál es el problema? Que la jugabilidad no la han pulido, no la han mejorado. Entonces, para la época, estaba bien porque era algo diferente, algo nuevo. ¿Sabes? Pero para hoy en día, es un poco F. ¿Sabes? Para hoy en día, la jugabilidad de estos... Es un poco F. Pero bueno, está bien. Vale. Vale. Vale, perfecto. Hemos llegado. Lesión. ¿Es Xbox? No, es Playstation 5. Es la edición definitiva. María Isabel. Dejar a María Isabel en paz, hombre, pobre mujer. Hostias. ¡Sontarlas! ¿Quién coño se supone que eres? ¿Eh? Dios mío, es que el Capitán Cagarro ha acudido al rescate. Cierra el pico, lujo. Joder. Oye, yo te conozco. Eres ese idiota que iba con el zoquete de bárbaro. Pensaba que seguías en el trullo. ¿Y qué coño te crees que estás haciendo aquí? Me envío Falcone. No le gusta que unos mamones de mierda intenten hacer... No entiendo. Hola, buenas. Soy madre de Juan Carlos. Me gustaría hablar contigo porque te has metido con un niño. Toño, me gustaría hablar contigo. Ya habéis pasado por... Este método. Ah, vale. Ah, vale. Es que no me había enterado. Bueno. Pero si Toño no hizo nada. Claro. Pero bueno. También... Te digo... También te digo una cosa que eso puede quedar claro. No sé si... Serás su madre o no. No lo sé. Pero bueno. Al fin y al cabo... Si tu niño... Tiene problemas... Yo creo que lo primero y lo principal... Tendría que tener... Quitado el internet. No entrar... A desear la muerte... Al resto de personas. No falta de respeto... Al resto de personas. Está todo grabado. Queda todo en mensaje. Y creo que al final... La denuncia la voy a tener que poner yo. Porque... Desear la muerte a alguien... Es algo muy grave. Lo cual... Esto no es de broma. ¿Vale? Está todo grabado. Queda todo un mensaje. Y... Hay que tener cuidado con estas cosas. Yo lo siento mucho si... Yo lo siento mucho si... Tu niño tiene problemas. Yo creo que debería de estar más pendiente de él. Y quitar el internet para que no vaya... Diciendo este tipo de cosas. Porque creo que desear la muerte a alguien... Creo que es algo... Bastante... Malo. ¿No? Entonces creo que... Estaría bastante bien... Que primero... Le quitases el internet... Y después que... Pasen de más cosas. Aquí creo que nadie le ha dicho absolutamente nada a nadie. Y... Bueno... Gracias por pasarte. Vamos... Está todo grabado. Sí que te has unido a Falcone, ¿eh? Te diré algo. Si supieses lo que en realidad está pasando... Preferirías seguir en la cárcel. Pero eso ya no importa. ¡Uuuh! ¡Uah! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuah! ¡Eijajajajaja! ¡Jaajajajaja! ¡Uah! ¡Uuah! ¡Que daño! ¡Uuah! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! Bueno, continuemos Bueno Encienden a matar por Madre mía, de verdad No me gustaría estar en tu lugar Madre mía, de verdad España cada vez se hunde más Madre mía Españita se nos va, chicos Españita se nos va, chicos Madre mía Españita se nos va Ay, Dios mío Nos invaden los moros Les damos ayudas Y encima después tenemos este tipo de personas Madre mía Ay, Diosito mío, señor Llévame, llévame, llévame Por favor, de verdad Es que es impresionante Es impresionante Esto es para hacerte reír Me ha dado una paliza Este tío en cero coma Que te cagas ¿Quieres quitarte de ahí? Que te vas a buguear No me gustaría estar yo en tu lugar ¿Sabes? Me va a matar Me cago yo en su puta madre No, no, yo sigo jugando Wolf is in the new order Sí, es bueno, es bueno Sí, 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 no, yo Ya la he variado Estos son de izquierda Sí, sí, sí Votantes de Pedro Sánchez Así va el país Que no podemos esperar La madre que me parió Ay, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, santo sea Jesús Ayer por dar un consejo de gratis Hoy de gratis también Venir ya por mí Venir ya De verdad es que te dejan el pecho frío, tío Dios mío Venga, pégame tú también Tanto gordo Ya es que me da igual la cámara que se vea mal, tío A madre que me parió Ah, que sigue Toma por culo Venga, bien Sammy no Porque es que se va a la verga Le acabo de saltar los dientes Lane 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 Ya 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 está Ya está Vamos a dejar el tema El tema Zangha Tranquilos Y ya está Vale, que a lo mejor No conocéis como funciona Españita Y ya os digo que Españita funciona muy mal Vale, o sea En España la gente es muy sensible Vale, o sea Ya está O sea, creo que es suficiente Vale Ya está El tema que en España la gente es súper sensible Es hipersensible Y no se puede hacer absolutamente nada Vale, o sea Ya está Aquí somos Aquí todo el mundo es de cristal ¿Sabes? O sea, por eso digo Ya está No No sigamos con Con el tema Y ya está ¿Vale? Jorge, Juanri Que son de aquí de España Os lo pueden confirmar Y Aquí la gente Es así ¿Vale? O sea Cuanto más pasemos del tema Mejor Seguimos con nuestros juegos Seguimos con nuestro cachondeo Seguimos con nuestras bromas Y ya está ¿Vale? No No sigáis inflando más el tema Porque aquí Aquí la gente en España es de cristal ¿Vale? Por favor No, nada, Mauro A ver Que Blaine puso así Alguna cosita y tal Y le pedió por favor Que ya Que deje el tema Porque aquí en España La gente es de cristal Y por cualquier motivo Por cualquier cosa ¡Pum! Y ya está Efectivamente Que sepase que No, no Por eso Ya está Ya le he dicho Tengo las pruebas Están ahí De que su querido hijo Nos ha deseado la muerte Y ya está Si se piensa que Puede sacar Algún tipo de De dinero O si se piensa que me puede Sacar algún tipo de tajada Pues oye Me parece bien Pero vamos Lo único que me va a poder conseguir sacar Ahora mismo Os lo enseño Que no tengo ningún problema Porque a ver si se piensan que yo soy millonario Lo único que me va a poder sacar es esto Mira Espérate que te lo enseño Yo lo mismo Espérate Mira Lo único que tengo a mi nombre Y lo único que me puede sacar Es Estos calcetines Que son New Balance ¿Vale? New Balance La verdad Me costaron 8 pavos 4 pares Muy buenos calcetines La verdad Son buenos calcetines ¿Eh? Ya Son Son buenos calcetines Son muy cómodos Son de esos de medios Y luego lo otro Que me puede sacar Si me quiere demandar También Lo otro Pues Estos calzoncillos ¿Vale? Que son punto blanco ¿Eh? Son de marca Son originales ¿Vale? Son originales Estos calzoncillos Punto blanco Y si quiere Pues se lo puedo Se lo puedo firmar ¿Sabes? Es una talla M O sea Esto Y limpios ¿Eh? Limpios No No están sucios ¿Eh? Limpitos Se lo puedo firmar Por si es necesario Esto es lo que me puede sacar Y esto En el culo De tu puta madre Gilipollas Estos payasos Estos inútiles Gilipollas Me van a meter miedo No me metí una hija De la gran puta A la cárcel Y me vas a meter tú Come la polla A los cojones Me tenéis Rojos de mierda A buen dios No, por culo ya Que no, que no No es que me enoje El tema no es de enojar El tema es Que no podemos ir haciendo esas cosas ¿Sabes? No podemos ir haciendo esas cosas ¿Sabes? No podemos ir tocando la polla Al resto del mundo Porque sí ¿Sabes? Tú no puedes ir tocando los cojones A todo el mundo Porque sí ¿Sabes? O sea, no puedes ir tocando los cojones A todo el mundo De gratis ¿Sabes? De gratis no te lo puedes hacer O sea, tú no puedes hacer eso Llevo Llevo un puto internet Desde su puta existencia Y vas a venir tú aquí A mí a enseñarme Lo que tengo que hacer Y lo que no tengo que hacer ¿Sabes? Muchas gracias Gracias, gracias Manry Claro Claro, Jorge Me cago en la puta Tío O sea, yo estoy en mi casa Estoy jugando Tío Y vienes a mi Vienes a mi casa A decirme ¿Qué tengo que hacer Y qué tengo que dejar de hacer? Pues coño Y tal en la internet Cojones ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Yo qué quieres que te diga? Al igual que un compañero De trabajo que tuve una vez ¿Vale? Que trabajé Bueno Digo la marca Trabajé en un Dominos Pisa Y por el chico Pagaban una subvención ¿Vale? Porque era esquizofrénico Y el chico todo el rato Venía por detrás Con unas tijeras ¿Vale? Venía por las tijeras Entonces vosotros sabéis Que los esquizofrénicos Se le pueden ir un poquito Y te pueden hacer daño Y yo con todo mi respeto Siempre le decía Oye fulanito Por favor Puedes bajar las tijeras Que es peligroso Por favor Puedes dejar eso Yo estaba trabajando en cocina ¿Vale? Estaba haciendo las pizzas Y el chico No Que quiero jugar contigo Digo Es que estoy en el trabajo No quiero jugar ¿Sabes? No quiero jugar Déjame en paz Yo seguía haciendo las pizzas Y de repente viene Y clava las tijeras en la mesa Donde estaba amasando No me dio en un dedo O sea No me mochó un dedo De milagro Le dije yo Que sea La primera Y última vez Te juro por mi madre Que vuelves a hacer eso Me da igual Que no te hayas tomado tus pastillas Porque yo tengo dos pastillas Que funcionan bien La derecha Y la izquierda O sea que por favor Que no vuelva a ocurrir más Cogió Se fue Como medio triste Medio llorando Se fue a los vestuarios Y Seguí trabajando Y llegó el encargado Y me dijo ¿Qué le has hecho a furanito? Y yo No sé Me clavó las tijeras en la mesa Te enseñó el agujero No, no Que nos da igual Que estamos cobrándonos Subención por él Y hay que tratarlo bien Y digo Ah Y que me clave las tijeras Que me clave las tijeras ¿No? O sea Aquí Todo lo que sea por el dinerito ¿No? Pero el que trabaja Da igual ¿No? Le digo Mira Te lo voy a hacer a ti también Puto rojo de mierda Te lo voy a hacer así de claro Como me vuelve a padecer con las tijeras Le pego a ti Te pego a ti Y os meto al puto horno A los dos A los dos os meto No Antonio Al final Hoy te vas a tomar el día libre Digo Pues me cago en tu puta madre Me voy Cogí las cosas Me fui Y me llamó la parte de la gerencia Oye Antonio ¿Puedes venir a la oficina? Que queremos hablar contigo Y digo No No voy a ir a ningún lado No Por favor Que al final Tenemos que hablar contigo Que es un tema Y digo ¿Podemos hablar por teléfono? Ah sí Os quiero informar Que esta llamada Puede estar grabada Obviamente Cogí otro teléfono Y estuve grabando la llamada Mientras todo esto Estábamos hablando Y tal Yo grabándolo Obviamente Y me dicen Oye es que fulanito Está con problemas Y digo Vale Me parece bien que esté con problemas Pero yo también tengo problemas Y por eso estoy trabajando Yo no trabajo por placer No vengo a trabajar por placer Vengo a trabajar Porque tengo que pagar una casa Tengo que pagar facturas Tengo que comer No vengo por placer a trabajar ¿Cómo será? Y bueno Pasan los días Pasan los días Y me escribe la La gerencia Oye Tómate unas vacaciones De una semana Vale Perfecto Me tuve unas vacaciones De una semana Tal, tal, tal Llega la nómina Me quitaron dos semanas De sueldo Dos semanas de sueldo Y me quitaron sueldo Por mal comportamiento Ese mes Cobré 435 euros La casa Tenía que pagar 500 euros Haz malabares Para poder pagar la casa Ese mes No comí Subí otra vez a trabajar Pum, 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 pum Todo bien ¿Cómo te crees tú? Que al chico Le hicieron responsable De la cocina Responsable Responsable De cocina ¿Eh? Responsable de cocina Vale Y el hijo puta Encima tiene cojones De venir a mandarme Hoy tú estás al final De la cadena Y yo ¿Pero tú quién eres? Efa Y yo me cago Tu puta madre Asqueros Dice ¿Qué has dicho? Digo No, 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 no Me pone al final Del todo Donde pones Pocos ingredientes Y pones la pizza En el horno Y ya Y digo Vale Todo el día Puteándome Todo el día Puteándome Todo el día Puteándome Se me estaba calentando Se me estaba calentando la cabeza Se me estaba calentando la cabeza De una manera Pero se me estaba calentando De una manera O sea Tú no te puedes llegar a imaginar Si ese momento Había una persona Querida a mi lado Quien fuera Mi madre Mi mejor amigo Quien sea Lo estampaba Contra la pared Imaginaros Cómo estaba Con la cabeza Denublada Ese día Terminamos el turno Y Llega el gilipollas este Y le digo Ni se te ocurra Hablarme Y coge el gilipollas La tijera otra vez Y me viene así Al pecho Y me hace con la tijera Aquí en el pecho Así Dice Ahora quien manda Y digo Aparta La puta Tijera Por favor Y seguía Con la tijerita Con la tijerita Seguía aquí Con la tijerita Así Rascándome En el pecho Digo Mira tío Que Dios me perdone Le cogí Le cogí así De aquí Le cogí Le cogí de la cabeza Le metí para el puto horno Le empecé a pegar puñetazos Detrás de la cabeza Y digo Me cago en tu puta madre Vas a prender Y te voy a quitar la enfermedad A golpes Hijo La gran puta Le quemé un poquito la cara Porque vinieron los encargados Y los compañeros Lo has hecho Antonio Casi Y digo Me cago en tu puta madre También Fui al encargado Le metí una patada En el pecho Que o sea Saqué fuerzas Donde no había Y el encargado Es que eso no Digo ¿Sabes qué? Me arranqué la camiseta La tiré Y digo Renuncio Y me fui Así de alergia Les tengo a estos Así de alergia Les tengo a estos Pero bueno Una anécdota Gracias Gracias Te debemos Te envío Te envío Mierda Pobre Frankie Voy a matar A ese hijo de perro Me interesa Me quema la sac Ya Es que Soy ese personaje No a ver No es que sea principal No Simplemente Coño Las Las injusticias A mí me A mí me revientan Mucho tío Las injusticias A mí me A mí las injusticias Me revientan Muchísimo Me acabo Me acabo de Me acabo de De agachar Y no me deja Desagachar Vale A mí tampoco me gusta Que me toquen los cojones Efectivamente Gente con esquizofrenia No debería de tener Trabajos con cuchillo Y esas cosas Pues díselo a los Del Dominos Díselo a ellos El hecho de pertenecer A una minoría No lo hace automáticamente Efectivamente Confirmo ese tipo De enfermedad No se trata Claro es que Yo lo traté bien Yo lo traté bien Ni con respeto Y él dijo Podemos ser amigos Digo sí tío No hay ningún problema ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Igual que con vosotros Esto Joder tío Yo no os trato mal No trato mal A la gente Porque todo ser humano Tiene derecho tío A ser escuchado A ser entendido Y a ser ayudado Y más que nada A ayudado Pero si me tomas Por tonto Y me quieres vacilar Hermano Yo a buena Soy muy bueno Pero a hijo puta Soy el peor Demasiado tarde Aquí viene ¿Sabes? A malas Soy muy malas O sea A malas Soy muy malo Por eso no quiero No quiero cabrearlo O sea No me quiero cabrear Es que no me quiero cabrear Porque yo si me cabreo Me cabreo Me cabreo de verdad No me cabreo de broma Yo no me puedo cabrear de broma Es que yo no sé Lo que es cabrearse De broma Me la estás contando En serio O sea Me la estás contando En serio Hermano Me la estás contando En serio No violado No Joder Me la estás diciendo Me la estás diciendo En serio Se acaba de petar El juego Se acaba de petar El juego Se acaba de petar El juego O sea No me lo puedo creer Si tuviera Otros 800 pavos Le metió un codazo Al monitor Oh Dios Y los cerdos Detrás chillando Vale Alguien Ay Dios Mío Hoy es el día Especial ¿Eh? Vaya directo Sí, sí, sí Vaya directito Chaval Estamos como el Madrid Remontamos Pero volvemos a que Hostia Puta Tío No me responde No me responde Me cago en Dios Vosotros 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 Os lo estáis pasando De puta madre ¿Sabes? Vosotros Os lo estáis pasando De puta madre O sea Os lo estáis pasando Como nunca Cabrones Como nunca Y Mauro Y Mauro Pon otro juego Pon otro juego Y como Y como decía Como decía Como decía Este Cristian Dice Es que en esta comunidad Cada día es diferente Cada día es un día diferente Tío ¿Sabes? Cada día es un día diferente A ver Os puedo enseñar algo de esto A ver esto Bueno Es que este Este se ve Este se ve Muy Este se ve Muy descarado Este se ve Muy descarado Este es Algo más Chilis Más normalito Os lo enseño un poquito Para que os calméis Para que os relajéis Y ya está Me asusté No, no, no Que no pasa nada No pasa nada Y una mujer Que su marido No le ha echado un polvo De hace 40 años Mafiados Pues ala Ya os he enseñado Ya os he enseñado eso ¿Qué acaba de pasar, hermano? Se me acaba de meter Ah, vale Qué susto, tío Qué susto Me acabo de dar, chaval Vale Continuar historia A ver por dónde A ver por dónde nos dejan De la madre que me parió Joder Nah, estáis flipando Estáis flipando Ya sabéis que En la gran comunidad gaming Cada día es diferente Ningún día se repite por igual Ningún día se repite por igual Nah, el juego Creo que en esta parte Está fallando mucho Os habéis equivocado De tipo, cerdos Creo que este juego Falla mucho En esta parte Creo No sé por qué Presiento Porque habéis visto Habéis visto cómo está el otro El otro se había quedado Medio pillado ahí Vale Madre mía Madre el pito Y luego viene este Mauro, hielo Hielo Hielo, Mauro Con hielo Eso se arregla Créeme Van a venir O no van a venir Dios mío Vale ¿Y el otro se va a levantar? No se va a levantar el otro Ala, toma por culo Vámonos Vamos, pero déjame salir Vale Ese cabroncete se va a mear encima Vale Un poquito de munición Perfecto Vámonos Si se crasheó otra vez Ya es el juego Sí, claro Si se vuelve a crashear En la misma zona y tal Ya Definitivamente es el juego ¿Sabes? Si se vuelve a crashear Pues Está Está claro ¿Sabes? Yo espero que no se vuelva a crashear Ni que vuelva a dar fallo Ni nada Pero vamos Estoy intentando que no entren dentro Si entran dentro Vale Suena un montón Buah Pero estáis viendo la La balacera que hay aquí Oye, ¿dónde está? Madre mía Pero qué Madre mía Vale, vale De momento Croceíto no hay Y espero que lo haya Vale Perfecto Y ya, Luca Vamos Antes de que haga más putas llamadas Déjame entrar Vale Pero abre la puerta No, no, no No se ha vuelto a crashear más Está bien Me ha abrido a mí Con la escopeta, tío Madre mía Un directo más Mierda Así no voy a poder abrirla Si necesitamos algo pesado Como un ariete Ya sé Usaremos ese carro Hostia Se ha quedado el cuchillo flotando, tío Se ha quedado el cuchillo flotando, chaval Flipas, eh Flipas Joder Se cree muy listo Eres muy listo, eh, cabrón Venga, adelante Hijo de perra ¿Qué está haciendo ahí? Hostias Ah, toma por culo Ese cuchillo se quedó medio flotando ahí un poquito, ¿sabes? Por los fallitos y por la F, ¿no? Ese ha sido la F La mayor de las Fs Bueno, hasta luego Madre mía Qué cabrones, tío Escúchame, pero ya que estamos Me llevo este coche, ¿no? Ya que estamos ¿No? Ya puestos Me llevo el buen coche ¿No? Ya puestos me voy con el buen coche, ¿sabes? Con el descapotable Lo que me parece extraño Es que el sombrero no se lo haya ido volando aún, ¿sabes? Es lo que me parece extraño Que el sombrero no se lo haya volado aún Pero bueno Vamos a ir con la velocidad normal Edu, muy buenas ¿Qué tal estás, Edu? Bienvenido Un fuerte abrazo ¿Cómo te fue el día, tío? ¿Qué tal? Gracias Vale, o sea Este coche la verdad que sí coge bien las curvas Sí funciona bien Escúchame, es que no puedo ir como las abuelas, tío Me cago en la Puta que me parió A ver Vamos por aquí Eso es Vamos por aquí ¿Todo bien y tú? Bien, 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 bien Me alegra, Edu De que estés bien Que ahí todo bien, tío Me alegra muchísimo, la verdad Y nosotros bien, tío Bien de chilis Aquí jugando al mafia, tío Pasándolo bien Echándonos una risa Cada directo es diferente Bueno, ya lo sabes, Edu Aquí De chileo Pasándolo bien Que este juego es el juego que eligió Juanri ayer Que le tocó la membresía para el juego de abril Que bueno, ya sabéis un poquito del calendario de abril como lo tenemos Mañana volvemos con San Andreas Luego para el fin de semana jugaremos el Evil West A ver si me contesta Judith pronto Para terminarnos su contrato de marzo Para traerle a Judith el The Witcher 3 Y... y bien Esa es, Mauro Un poquito de hielo ahí a tope, a tope, eso es Y así ya no andas tan caliente también El hielo también te ayuda a no estar tan caliente ¿Sabes? Así eso te vendrá de maravilla Porque así el hielo hace doble función Te quita el dolor y así aparte del dolor te quita la calentura Es que sabes qué pasa, Edu Que el Mauro cogió tan fuerte ayer Que le irritaron el pito ¿Sabes? Le dejaron el pito irritado Entonces le estamos dando consejos para que se ponga hielo Pomadas Que le visite esa popeta ¿Sabes? Ese tipo de cosas Si tú tienes algún consejo para Mauro, para el pito Díselo Díselo por si acaso A lo mejor le viene bien el otro consejo de gratis La madre que fui yo Hostia puta Vale Voy a dejar el coche aquí en la alfombra roja Porque tenemos que estar orgullosos del trabajo que hemos hecho Siempre a las 12 Siempre a las 12 Edu, siempre, siempre Siempre a las 12 de la madrugada hora de España Siempre ¿Vale? Y está vale que te pego con él Y el tío decía Oh Dios Oh Dios Oh Dios Que grande ley Que grande Somos unos delincuentes Vito Madre de Dios ¿Por qué no te has bañado antes de volver? Ah no, no, no No, a ver Lo siento Hermana de Edu Perdón Perdón No es calentura Es que dije que Bueno, es que la estamos cagando hoy también Pues eso Toma por culo Al final está la comunidad de los delincuentes Tío, toma por culo Madre mía Sí, claro Madre mía Vale, vale, vale Joder Es que cabrones Yo pensaba que decíais María Isabel la cantante Cabrones La de Ante muerta que sencilla Ay que sencilla Ay que sencilla Ante muerta Digo dejarla pobrecita en paz a María Isabel Que caro que tiene novio ¿Sabéis? Yo pensaba que decíais esa tío La de María Isabel Coño esta María Isabel Coño La de la canción esa de Eurovisión No sé si en Latinoamérica lo conocéis María Isabel Yo te juro por mi madre que pensaba que decíais eso tío ¿Sabes? Yo os juro que pensaba que decíais de esta tío Yo pensaba que decíais esta María Isabel La que canta La que es cantante coño Y dije no hombre pobrecita Digo está buena pero dejarla en paz tío Que la pobre muchacha ¿Sabes? Y por eso Por eso digo que Yo os juro por lo que queráis de verdad Que yo pensé que Me estabais diciendo De esa María Isabel Os lo juro por Dios De verdad Os lo juro De verdad Te lo juro Pero claro ¿Sabes? Pero claro Yo que coño voy a saber Yo que voy a saber Si digo vamos Pero bueno Está bien Está bien Está bien Chilis Está bien Chilis Que fue bastante peleagudo Pero oye Lo lograste y saliste de allí con vida ¿No? Bueno Voy a bañarte antes de que les arruines el apetito a todos Y quema esa puta ropa Por Dios Dios mío Opa Cinco mil pavos Buenas tardes Señores Caleta Hueles a perro Cámbiate de ropa Vale Venga hasta luego Vale vale Estáis explicando Ahí ahí Eso está bien Eso está bien Vale Pues vamos A la más cercana ¿No? A la casita más cercana Vamos hasta que está aquí cerquita Joder es que hemos perdido mucho tiempo Entre el bug Entre que os enseñé Los calzoncillos Entre los calzoncillos y este ¿Cómo se llama? Y los calcetines Tío hemos perdido un montón de tiempo Hemos perdido un montón de tiempo Tío Entre los gallumbos y esto Tío hemos perdido un montón de tiempo Me cago en la leche tío ¿Os ha gustado mis calzoncillos? Es que nadie ha dicho nada de mis calzoncillos Tío Son punto blanco tío Son buenos gallumbos ¿O no os ha gustado mis gallumbos? Son caros esa puta mierda ¿Eh? Son buenos gallumbos La verdad Son buenos gallumbos Son caros Son gallumbos caros Oye Echa un vistazo a la tienda Ajá Pero Comprar ropa No Pero Quiero ver Traje a medida Traje a abrigo a medida Vale Pues ¿Cuál es el más caro? Este ¿no? Pues ya está ¡Danti! ¡El Dante de Barcelona! Ya me bañé contigo Oye Y mi coche se la lleva a la grúa Se la lleva a la grúa Mi coche tío Me cago en mi puta madre Tío Pero tendré más mala suerte De verdad Por favor ¿Se puede tener más mala suerte En la vida? La madre que me parió Vale, vale, vale Mañana tengo que madrugar Tengo exámenes Nada, 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 nada Muchísimas gracias Edu Por pasarte tío Por saludar Muchísimas gracias tío Y mañana ya verás Va a ir todo muy bien Muchas gracias Edu tío Ya nos contarás mañana Que tal ha salido todo ¿Vale? Puto cristian ¿Quieres que te los envíe o qué? Pues cómprate unos Cabrón A mí y a Mauro Nos dejan secos Pero nos quitan líquido Tío de puta Me encanta este lane Tío Este lane Este lane Es la hostia Que perro Más joto Y me han dejado sin coche Muy bien Por fin Sí Upa Gracias Edu Un fuerte abrazo tío Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Qué grandes Claro Claro Yo te dije que Te recomendaría En cuanto pudiera ¿No? Sí ¿Y eso hecho? ¿Tienes algo que ver con esto? Tú trabajas para Frank Vinci Sí Me hubiera gustado Tenerte en nuestra familia Pero como Joe Es tu mejor amigo Upa Gracias Juntos Como Joe y Frank Vale Y como Joe Trabajaba para Carlo Mientras tú estabas en la cárcel Gracias Gracias por tu like Edu Muchas thank yous tío Gracias Leo ¿Qué decir? No tienes que decir nada Cada like es un bug nuevo Así es como funciona todo esto Venga No queremos que esperen Cada like es un bug nuevo O sea que eso que lo sepáis Cristian Y una vida más para mí Ah nada Solo hablar de los viejos tiempos Un año de vida ¿Cuál viejo Leo se le cayó el jabón? Vale vale Es suficiente Vamos Madre mía Nos estamos metiendo en problemas Yo creo Nos estamos metiendo en problemas Nos estamos metiendo en la mafia Muy profundamente Ya verás que problemas Vale Madre mía Buena suerte Ya veremos a ver que pasa aquí Este Uy se está Uy se está buenísimo La verdad Grande Ahí os van Ahí reaccionando a tope Va a muchas horas ¿No? Vale Te toca Vito ¿Y dónde está Caballeros Este es Vito Escaleta Vito Debes saber que nuestra familia Es secreta Entras en una sociedad de elegidos Si Una sociedad que no existe para el resto del mundo Perfecto Nuestra familia significa más para ti Que tu propia familia Dios O tu país Si te pido que mates a tu propio hermano Debes hacerlo Muéstrame Que dedo apretaría el gatillo Opa 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 Repite conmigo Vito Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida Que mi alma arda en el infierno Como este santo Que mi alma arda en el infierno Como este santo Amigo nuestro Caballeros Y tu nuevo amigo Vito Escaleta Hostias Que eso te quema la mano y todo chaval Estoy encantado de que estos dos jóvenes honrados y con talento se unan a nosotros O sea yo soy el y Ah 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 Que me quema Que me quema Que me quema Hostias Que si no te preguntes por qué quiero volver a correr este riesgo Tras pasar 7 años en la cárcel Si Donde me crié Solo importaban aquellos que tenían el valor para coger lo que querían Eddie te pagará por tu servicio Vale ¿Añades algo Frank? No No añadas nada Aléjate de las drogas Nada de drogas Es nuestra norma Vale Se gana mucho dinero Y tras años de hacerle el trabajo sucio a otros Estaba dispuesto a arriesgar lo que fuese para ser alguien Upa Vámonos Hombre de honor Vámonos Toma 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 Madre mía Casa Coches Pero vienen problemas Seguramente Como Como de costumbre Efectivamente Es que No todo te lo ponen en bandeja ¿Sabes? Ahí está el problema No todo te lo ponen en bandeja Cuando entras en una sociedad así ¿Sabes? O sea Es que ese es el problema Este tipo Este tipo de sociedades no te regalan las cosas Porque seas así ¿Sabes? Hostias chaval 1951 No No está tan lejos de De la época ahora mismo esto ¿Eh? La verdad que buena Buena casa ¿Eh? Buena casa Que telefonito chaval ¿Sí? Hola Vito Soy Eddie Hola Eddie ¿Qué hay? Necesito que vengas a casa de Joe ahora mismo Vale Vale ¿Qué otro? ¿Y el mapa? ¿Qué ocurre? No puedo decírtelo por teléfono Vale Ahora voy Vale Y nos ponemos el traje ¿No? Yo vente inmediatamente con Eddie Escucha Ya tenemos hasta tele 4K y todo ¿Eh? Que casita Que chabolota Será por aquí cambiar de ropa Me quiero poner el traje caro Upa Traje caro Justo acabo de decir traje caro Y traje caro fue Por fin Joder mira La bandera de España Y el águila Bien Joder Ha quedado muy Ha quedado muy mal eso ¿Eh? Vale Perfecto Cochecitos Solo 73 años Si nada Casi nada Poquito Muy cerquita De la actualidad Juanri Muy cerquita Muy cerquita Muy cerquita Todo muy 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 cerquita Vale Esto está muy lejos ¿O qué? A ver Vale Vamos a pasar el puente Está cerquita Vamos con nuestro todoterreno Perdón Con nuestro Escapotable Oye Vivimos en una muy buena zona ¿Eh? ¿Ves? Lo guapo de antes es eso Que tenías pasta Hacías cualquier cosa Pero nadie venía a investigarte Nadie te venía a mirar No ¿Y este por qué vive en esta casa? Y yo no O sea Era lo bueno de esa época Cada uno Se sacaba sus habichuelas Para delante Y si se te quemaban las habichuelas Pues te ibas palo yo Pero No te venían a investigar Uy Este tiene mucho dinero Este Yo no lo he visto yo ahí Pues ala A investigar Eso es lo que pasa ahora Claro Pero Antes no pasaba esas cosas Vámonos a toda hostia Por la autopista No, no, a toda hostia No, porque tenemos problemas Después con la justicia Límite de 60 Chaval Y ahora el límite Está a 120 Sí Es así Confirmado Juanri Confirmado Madre que me parió De verdad Es que Mira que he dicho que Nunca voy a hablar Sobre el tema Nunca voy a hablar Sobre eso Tío Pero De verdad Que Ya te digo Insisto Las dos partes Azules Rojos Son exactamente La misma Puta Mierda ¿Vale? O sea Son la misma Puta Mierda ¿Vale? O sea Son la misma caca Al fin y al cabo ¿Sabes? Pero joder Es que algunos Son más que otros Tío De verdad Es que Luego dicen que si La extrema de no sé qué La extrema de Del centro Que si la extrema de arriba De verdad Es que A veces exageramos Demasiado las cosas Tío Y eso sí que ya Es malo Tío Exagerar tanto Tío Es ya Sobrepasarse Deja vivir Tío ¿Sabes? Deja vivir Y te dejarán vivir Y ya está De verdad Con lo fácil Que es dejar vivir Tío Y mirar Mirar tu espejito Tío Que tu espejo A lo mejor no está sucio Y ni lo estás limpiando Mira tu espejito Tío De verdad Deja de mirar Los espejos De los demás Y Date Date quietecito ya Hombre Date quietecito ya Cago en la leche ¿Sabes? Date quietecito No La gente no La gente no Te taquetecito No es esta quietecita No es esta quietecita La gente Las casas de inglés Están dando frutos Opa Ahí está Es que bueno Yo es que mis casas de inglés Ya te digo Yo las estuve dando En Houston Y en Silicon Valley ¿Sabes? Sí No Es que está bien O sea Identificarte con Con un Con Con un lado O otro Está bien Pero Pero siempre Siempre hay que respetar Tío Hay que respetar Yo respeto A uno y a otro ¿Vale? A uno y a otro Lo respeto por igual ¿Vale? Porque No hay que faltar El respeto A ningún tipo De idea Ni nada Pero si es verdad Que Bueno Es que Ya te digo Esas cosas en directo No las quiero No las quiero hablar Tío Porque Porque te metes en problemas Tío Y es meterte en problemas De gratis Pero sí Estoy Estoy de acuerdo Contigo Juanri Estoy de acuerdo Es más Liberal Es más Libre Ah Tu coche Este Pero son muy pesaditos Tío Son pesaditos De cojones ¿Qué tenemos que hacer? Lleva Joe y Amarty Ahora vamos a ir En el coche de Joe Vale Vale ¿Los explosivos? Sí Para fuegos artificiales O sea Llevamos Llevamos Aparca en el subterráneo Y usa la entrada de atrás Ese buen chiste Ese buen chiste Cristian Muchas gracias Lane Tío Por pasarte Espero que te haya pasado muy bien Y no puedo mañar Tío Que disfrutes Y que descanses Muchas thanks Lane Que cabrón es Que me encanta Tío Tenéis un humor Más ácido Perros Madre mía A veces Eso es un furais Tío Venga tíos Contádmelo ¿Qué ocurre en el hotel? Venga Es que estás escribiendo un libro Ya te he dicho todo lo que necesitas saber Oye yo Es solo curiosidad ¿Sabes? No Para curiosidad mato al gato Otro conductor ¿Otro conductor? Pero si el conductor soy yo Pero que mentiroso Así que vais a volar el hotel Por los aires Joder Lo siento Lo siento Otra palabra más Vale Lo siento Madre mía No diré nada más Lo juro Cállate ya Va a volar el hotel Por los aires Este tío Este tío Es tonto Este tío Se lo van a cargar Me cago en la puta Si esa cosa explota La palmamos Vale 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 No me tengo Ahora os leo Efectivamente La tita tiene que sudar Esas personas son las que no respetan Juanri Es lo que te digo Es que Es increíble tío O sea Si no hay que mirar Mirar otros países Mira Estados Unidos Estados Unidos está orgulloso de su Orgulloso de su Orgulloso de su Bandera ¿Sabes? De hecho España es el único país Que no está orgulloso de su himno España es el único país Donde se pita el himno nacional ¿Sabes? Y eso es una maldita vergüenza ¿Sabes? No volverá a ocurrir Aparca ahí Tenemos que dejar las armas en el coche Solo nos faltaba Que uno de los matones de Clemente Nos registrase Y las encontrara Y es lo que te digo O sea Es que es increíble Vale que sí Venga Es que no me voy a dar tiempo A hacerme esto Ni de coña Venga Cuéntanos Está cerrada Se supone que el idiota Debería haberla dejado abierta Ahora hay que esperar A ver si el gilipollas aparece Joder ¿No podemos entrar de otra manera? Prueba Pero yo voy a esperar aquí un poco Por si acaso El memo aparece ¿Y por dónde quieres que entre? Amigo mío Busco una forma de entrar Y unos uniformes de limpiado Otra forma de entrar Pues coño Por aquí ¿No? ¿O qué? Madre mía Escucha Te juro Te juro que pensaba Que era Mickey Mouse El que me estaba hablando Oye pero Sí Me he perdido Un poquito Vale Oye ¿Y los trajes qué? Son estos ¿No? Madre mía No, no Desde luego Vosotros nerviosos no estáis Desde luego Nerviosos no estáis Lo que pasa que Joder Me da pena Que le quede tan poquito Al juego ¿Sabes? Le queda muy poquito Y por eso voy un poquito Así más Speedrun ¿Sabes? Voy un poquito más Speedrun Para que esto Termine bien Usar ascensor Para subir al piso 18 Sí Limpiar este Puto desastre Idiotas Limpiar desastre Limpiar esta mierda ¿Vale? Alguien va a resbalar Y se va a matar Tranquilo Tranquilo Vamos a limpiar Limpiamos Jotos Vamos De prisa Va Hostias Vosotros Arriba Os espera Más trabajo Moveos Eh Richie Ven aquí Hostia Pobrecito Que hijo de la grandísima Le pego un disparo Un pepazo Que Sí Vale Podemos a por él ¿No? Subamos Antes de que vuelva Venga Vámonos Para arriba Venga Vámonos Para arriba Y explotemos Esto por los aires Lo que no entiendo Lo que no entiendo El otro Claro Claro Bueno Y si nos cruzamos Con alguien Que nos conozca Así no nos reconocerá Eso espero Joder Si nos reconoce Pues nos reconoció Y bienvenido está Ve a la sala Upa ¿Dónde coño estabais? Que se es un chido Perfecto Pues vaya que vamos Madre mía Esto está lleno Esto 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 ¿Por qué seguía hablando el otro? ¿Y por dónde quieres que pase? Estos dos han venido a limpiar el Desastre ¿El desastre? Ah Ese desastre Vale Pasad Venga vamos Ábreme Uno de los tipos que Estuvo aquí antes Tropezó y se cayó El pobre tipo se golpeó la cabeza bastante Cinco o seis veces Hostias Hace hora y sangre por todas partes Joder Y tenemos una reunión a punto de empezar Pues nada, nada, nada Tienes que limpiar esta mierda Y hacerlo lo antes posible Lo limpiamos Lo limpiamos Tranquilos, tranquilos Vale, vale Cálmate, vale No tardarán mucho en dejar de molestarnos para siempre Vamos a Dame las Sí Échame una mano ¿Qué cojones? Mierda El Joder ¿Qué están haciendo? En la zona El Positivo Al Positivo Nos van a pillar Nos van a pillar Esta misión está muy guapa Tiene pinta de 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 que va a salir todo Todo va a salir como Como el orto Flota Las Machas Vale Madre mía Pero escúchame Esa moqueta no se va Esa moqueta no se va a limpiar así Así Porque así de gratis ¿Eh? Bueno Oye, pues sí Ha funcionado Ha quedado limpito Parece que habéis terminado Vale Podéis largaros Vale Hasta luego Vale Vamos a la azotea Hostias Que no te reconozcan los hombres de Clemente, chaval Hostias, chaval Pues no me han reconocido No me han reconocido de milagro Porque he pasado a toda hostia Oye, esto no es por aquí No Vale, vale O sea, supongo que tenemos que ir Vale, en éxito Perfecto Pero hay más gente Tenemos pistolas O sea, me hubiese gustado mucho tener algo Para el sigilo Me he acostumbrado a tanto ejercicio Joder ¿Para qué ponen tantas escaleras? Pues hombre Por si acaso, ¿no? Vito Vito, espera Olvidé algo ¿De qué? Esto es para ti ¿Qué es eso? Por si algo sale mal ¿Qué es eso? Opa Toma ya Opa Y no lo hemos pillado nosotros Buah Buah Pero guarda la pistola Vale Salgamos de aquí Hostias Es que están ahí Este es como una ostra Esperad Ese sí nos reconoce Hostias Ese sí nos reconoce, ¿eh? Que para este sí hemos estado Busca patáfuma Y cómo coño ¿Cómo coño quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga, tío? Es que me van a ver Busca patáfuma De limpia ventanas Del hotel Vale ¿Y cómo voy? Esta puerta está cerrada Esto está jodido Silenciador no tiene O sea que Alguien me puede explicar ¿Qué coño hacéis aquí? Esfumaos Mierda, van armados Buah Ya vamos Se acabó Joder Joder No lo sabes hacer mejor Te vas a enterar Es que si no Ya voy Si no, ¿cómo lo hago? Yo lo hago, lo loco Venga Venga, vamos Rápido Cállate la boca, coño Que era un pesado No se ha pesado Madre mía Joder, no lo sabes hacer mejor Te vas a enterar ¿Te enseñaron en el ejército? Sí, en el ejército Cuidado, puede haber más No, pues me la pela Que haya más Quiero subir ahí arriba Por la escalera, ¿verdad? Pues venga, vamos por la escalera Madre mía Qué liada, chaval Pues menos mal Que lo quería hacer en sigilo Es que el sigilo No se puede hacer Por mucho sigilo Que hubiese intentado hacerlo Ni de coña Cago en la puta Es que no me sé cubrir Sigilo, opcional Balasera, obligatorio Vale, pues eso es ¿Cómo me cubro? Ah, vale, a la X Vale Vale, vale Vale, a la X Acaba de desaparecer Acaba de desaparecer El tío en mi puta cara Cállate la boca, tío Es que Qué boca chancla es el otro Cuidado Puede haber más Qué boca chancla ¿La habéis oído? Qué boca chancla es, tío De verdad No se calla Ni debajo del agua ¿Y el otro? ¿Se va a asomar el otro o no? Perfecto Vámonos Vale, aquí se supone Que más no van a aparecer ¿De dónde coño salen? ¿De dónde coño salen? De abajo Vale, vamos a Balasera Balasera full Come mierda Come mierda Tu padre Pero quieres asomarte ¿Y el otro? ¿Dónde pollas está? ¿Quieres agacharte? Tú, de verdad O sea, ese tío parece Spiderman No querría ponerme a malas contigo La madre que me parió Vale Esto ya está solucionado Espero que nadie los haya oído Nuestros edificios Tienen ventanas insonorizadas Y estamos tan alto Que tampoco nos habrán oído En la calle Venga, va Vamos a la plataforma Limpia ventanas Venga Desapareció de la matriz Sí, sí, sí Por favor Hagan clip Por favor Y mándenmelo a Instagram Por favor Hacerme clip Te callas la puta boca ¿Le puedo disparar yo? ¿Le puedo disparar yo? Vale Yo me lo quería cargar Pero bueno Parece que es buena gente Vale ¿Y los pies también? Perfectísimo Vamos a limpiar Sube, tenemos trabajo Vale Venga, vámonos A trabajar ¿Verdad? Madre mía Cacho de edificio Y eso que hay más Hay edificios más grandes Oye ¿Cuánto cable tienes? Suficiente ¿Cuánto es suficiente? ¿Llegará hasta arriba? Claro que no Queremos un par de pisos Y haremos que explote Muchísimas gracias Por ser el listo ¿Qué? Hostias Es una locura ¿Y si la explosión Acaba con nosotros? Claro No lo hará Apenas la notaremos Sí, hombre Será mejor que no Si nos caemos de esta cosa Estarás muerto Antes de que Vito Coge el rodillo Y limpia ventanas Para disimular Tengo que conectar Los cables Vale Bueno Da Da Dan el pego Escúchame Se supone que esas Ventanas Son Son blindadas ¿No? Bueno No sé lo que va a pasar aquí La verdad O sea Tiene pinta De una explosión Tocha Vale Creo que ya lo tienen Más que preparado Vale Bien Ya está Súbenos un poco Dulce venganza Sí Como un reloj Allá vamos Esos imbéciles No se lo es Dios 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 No Ha sido eso No lo sé Ha explotado Apenas la notaríamos Vale Vale Echemos un vistazo Echemos un vistacito No sé ni por qué Te hago caso Te juro que a veces Pareces medio gilipollas Sí Pero Mierda Hostias Qué puta matanza Parecía un terremoto ¿Qué coño? Puto suertudo Pero qué coño Está como Desincronizada La voz La voz está como Desincronizada ¿No? Menudo follón Hemos montado Pues no ha sido suficiente Deprisa La voz está como Muy desincronizada ¿Verdad? No sé Ha debido de aguarle el martín Allá voy Venga ahí tenemos Cuidado Detrás de las cristaleras Soy el mejor Cárgate Al que va con Tommy No disparas como mi hermana Vale Pero es necesario Insultar todo rato Es necesario insultar todo rato Ahora aparece la telenovela De sincronizados De canales de turismo Me viejo Sí, 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 sí Menudo follón Hemos montado Pues no ha sido suficiente Deprisa O sea Es increíble Tío La desincronización Que hay Tío Y Y todo Así De gratis ¿Sabes? No sé Vamos con todo ¿No? Vamos con toda Yo no he hecho nada Tienes miedo Ha debido de aguarle el martín Venga Da la cara Cúbreme Vito Cúbreme Vito Detrás de las cristaleras Joder No los cárgate Al que va con Tommy No querría ponerme malas contigo Cuidado Esa es gol de primera Está justo allí Disparale Vale, vale Pero Vamos Chupa pollas Tanta priva Desperdiciada Como te vea Con una botella En la mano Te pego un tiro Madre mía Por la otra puerta Vito Me quedo con la derecha Necesitaré munición ¿No? Digo Digo yo ¿Sabes? Vale Perfecto Vamos por aquí Joder Vale, vale Está guapo Está guapo Está guapo Está Mola Mola Madre mía La que estamos liando Por favor Otro clip Madre mía Madre mía Cómo hace la señora Chaval ¿Quieres bajar? ¿Quieres dar el ascensor, hermano? Parece que estaba vomitando La señora Te lo juro por Dios Joder Veníamos a por él Y Madre mía Qué mala suerte tenemos Venga, vamos Y ahora nos espera aquí Una balacera Que te cagas Lo sabía Curiosamente Lo sabía Cuidado Arriba Está muerto Joder Joder No lo sabes hacer mejor Mierda Otro ¿Qué? ¿Perdona? Pero si me ha dado Una puta bala Hermano Vale, vale Mierda Otro En la pasarela Más en la pasarela No, no Buah, es que La inteligencia artificial aquí, tío Toca un poco Toca un poco La polonga Joder No lo sabes hacer mejor Cállate la puta boca, tío Cállate la puta boca, hermano Que no haces nada ¿Tienes miedo, gilipollas? No querría ponerme a malas contigo Me maravillo Que no hace nada el otro, joder No, no, no La cantidad de clips que salen O sea, que salen de aquí Vamos Sí, sí, sí No, no, es increíble La señora que casi vomita Y ahora Lleva esto La escopeta no me la dan Por La escopeta no me la dan Por guión del juego Básicamente Madre mía No, no, a malas Vale, aquí Hermano Hermano, pero no quieres disparar ¿Se permite fuego, amigo? Yo creo que sí Porque el otro absorbe malas Como si no hubiese un baño Que te calles Madre de Dios Escopeta, por fin Vale A ver Marty, ¿dónde está? Ah, este tío ya se lo han cogido Se lo han cargado Obviamente No, ya no puedes ayudarlo Madre mía Pues venga, vamos Persecución de mierda Que no me gusta ni un perro Pobrecito chaval Estaba ilusionado Antes la vida valía Menos que un céntimo ¿Viste que se ha terminado? Pues no Muy bien Son dos Si se separan Asegúrate de seguir a Clemente Y no a Lota Sé conducir de sobra Tú ten preparada la ¿Vienes? No te preocupes por eso Sigue a Clemente Va en la limusina negra Joe, yo también tengo ojos en la cara ¡Acelera, Vito! ¡Es un intento! ¡Ahí va uno! ¡Muy bien! ¡Ahora Clemente! Madre mía ¡Cuidado, Vito! Madre mía ¿Quieres Disparar al delante? Por favor Es que más rápido No se puede Ya voy ¿Ya lo vas a matar O no lo vas a matar? En serio En serio Tío No se la ha cargado Después de todo Después de la hostia ¿A qué le he dado, tío? Yo es que flipo Si le metí Una balasera a ese Ya está, ¿no? Vale, vale Ya no lo hemos cargado Está muerto Bueno, pero Tenemos que asegurarnos Sí, sí Asegúrate Mientras venga la policía Entremos a la cárcel Efectivamente Por favor Que esto es por Marty Ah, toma Madre mía Por favor Vamos La policía Vamos Amigo mío Se acabó Vámonos A mi casa Vámonos Bueno Nos hemos cargado A todos los capos De Los contrincantes O sea que Misión cumplida ¿Una cerveza? No, vasito de agua ¿Eh? Dame el número de Eddie Yo lo llamaré Completado ¿Qué dices? ¿En serio? Ahora tengo que irme A mi puta casa, tío Joder Digo, va Me va a echar un cigarrito Me lo voy a disfrutar No, 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 no Me tengo que ir A mi puta casa Esa escalera De ahí es un cacho De troll Que te cagas Y dime que no tengo El coche aquí, ¿verdad? Efectivamente Mi coche no está ¿Por qué me mandan A mi casa Si al fin y al cabo Es mi casa también? Bueno, 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 bueno Bueno, los clasicazos Que los tengo todos Están O me quedo con este Ya, toma por culo Qué buenos coches tengo, ¿eh? Qué buenos coches tengo, ¿eh? Todos estallados Pero qué buenos coches tengo Al final el juego te va Te va enganchando, ¿sabes? Quitando los fallitos Y un poco la cámara A la hora de pelear Y eso El juego te engancha Sabrosamente Me debí ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Me debí? ¿Qué es? ¿Me debí? ¿Qué es, Cristian? What the fuck? ¿Qué ocurre? Madre mía Es que mi casa Está a tomar por culísimo Ah, vale ¿Te sirve? ¿Te sirve ese, Cristian? Yo creo que sí, ¿no? Ha sido más que suficiente, ¿verdad? Yay Ahí a tope Más que suficiente Yo creo que ha sido Vamos, incluso Me ha dado Me ha dado incluso En la cabeza El shock y todo Me ha traspasado el coche Vamos, media bugueada Que le pegaba a eso, ¿sabes? Pero bien, bien Yo creo que ha servido, ¿no? Ya no puedo aprender a conducir, señora Que tengo la rueda rota Madre mía Drifting ¡Hostias! Drifting Es que a Cristian Te encanta Cuando me choco, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Wow, wow Ah, toma por culo Creo que este coche Ya valió vergas, ¿eh? Este coche ya valió madres Este coche ya no vale Cuidado Cuidado Que tengo más dinero que tú Y te pego una hostia Que te debo uno para casa Y ahora cuando llegue a casa Atento, Cristian Ha aparcado Soy la hostia Te ha gustado, ¿eh, Cristian? Hostia, si tenemos una piscina y todo Venga, vamos para casita Y nos vamos a Cagar Joder Abrir puerta Abrir puerta Pero Ahí Y me duermo Abrimos los grifos y eso Para que la factura Vaya Aumentando, ¿sabes? Otro es el telefonito Me cago en la leche Con el telefonito De las narices Por Dios Por Dios Hay que Tengo que ir a coger el telefonito En la noche A ver qué nos dice Misión cumplida, ¿no? Sí ¿Eres Vito? ¿Quién eres? Soy León Soy el camarero De Lone Star Te llamo porque Joe Bárbaro Me ha dado tu número ¿Es amigo tuyo? Ah Sí, ¿qué le pasa? El viejo Joe Lleva toda la noche Bebiéndose mi mejor alcohol ilegal Divagando sobre alguien Llamado Marty Y ahora acaba de picarse conmigo ¿A qué te refieres? ¿Qué? Conmigo está fuera de control, tío Incluso ha sacado un arma y todo No conseguimos hacerle entrar en razones Genial Mira, yo no quiero problemas con vosotros, chicos ¿Podrías venir a recogerlo antes de que se ponga a pegar tiros? ¿O de que alguien llame a la policía? Vito Tienes que venir a recogerlo No me jodas ¿Vas a hacerlo o no? Vale, voy enseguida Joder Eh Y no le des más de beber hasta que llegue ahí Lo intentaré Pero tu amigo no se va a conformar así como así Madre mía Oye Si no le cortas el grifo ahora mismo Te cortaré el tuyo en cuanto llegue ¿Lo pillas? Vale, tío Vale Date prisa Ahora cuánta gente hay en el bar Ahora solo yo Hace una hora esto estaba a rebosar Pero todo el mundo se ha alargado Muy bien Escucha Cierra el bar hasta que llegue Terminaré en un minuto Detendido Madre mía Madre mía Madre mía Este vito de los cojones Este vito de los cojones Vamos así Dutch De vaquero mafioso Efectivamente Vamos así La madre que me parió, tío De verdad Cuántos problemas me saca este Este tío Y verás tú cómo está Ah, vale No está tan lejos Digo, va Mal arreglar el coche gratis No, una polla Mal arreglar una Madre mía La gente no sabe conducir, hermano Por favor ¿Quieres dejar de frenar en la curva, señorita? Puede callarse la boquita A la Y sigue Le pegas un toque Y se va derecho Se van derechos, tío O sea, se van Se van para el muro O se van para el agua Donde sea, tío Es increíble esto, eh Vamos a pisar Es que la policía de noche, tío Y no quiero que me toquen los cojones Voy a quitar Y poner el límite De vez en cuando Pero es que Quiero evitar eso Está aquí Vamos Vamos así Madre mía Madre mía Vale Cierra esa puerta Y dame un minuto A solas con él Has estado bebiendo, eh ¿Qué tal estás? Vito Vale No, no No se han ido a casa La pistolita Me cago en la puta Me cago en la puta Antes de que te cargues Antes de que te cargues Alguien más La mata Joder Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Se ha cargado al hombre Color humilde Madre mía Lleva cada vez Joder Madre mía Dios mío Pero ¿Dónde tengo que ir yo? El coche Del camal Madre mía Dios mío ¿Y esto qué es? ¿A dónde Poyas tengo que llevar A este tío? ¿A dónde Poyas tengo que llevar A este tío? Hostias Me va a ver la gente Tío Madre mía No le puedo dejar En el baño Así Por 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 casualidad No No sé Es que me va a ver Todo el mundo Madre mía ¿Cómo me la diría? Bueno aquí no creo que No sé si me va a ver alguien Madre mía Dios mío Madre mía Sarnoso ¿Qué pasa Dark? Bienvenido ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo Tenemos que ir con límites Coño Y la policía está aquí Bueno La policía no va Sí Efectivamente Me cago en la policía Tío Me cago en la policía Tío De verdad Qué pesados que son ¿Qué tal estás Dark? ¿Cómo te fue el día perro? Son muy pesados La policía Madre mía Dios mío Y tengo que ir Hasta tomar por culo ¿Verdad? Ya ves que sí Tengo que ir Hasta tomar por culo ¿Cómo te fue todo Dark? Bienvenidísimo Si te echaba de menos Nuestro querido Dark El que da trabajo A los colores humildes Vale 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 Que te hayas pasado por aquí Tío Yo creo que todos los muchachos Ya se han quedado dormidos ¿Sabes? Ya todos los muchachotes Se han quedado Dormidos Estamos aquí A ver si terminamos El mafia Oye Y si no lo terminamos Pues nada Ahí Anda al 100 Ya sabes Perro Nada Como siempre Como siempre Al jale A tope Con el jale Al jale Como te gustan Como te gustan Los jales Hay que quitar el límite Tío Es que va a ir la policía Otra vez Es que el límite de 60 Tío Me parece Me parece Super Super F ¿Sabes? Es que si no No voy a llegar Nunca en la vida Ahora si frenamos Un poquito Ponemos el autocontrol Que aquí está la policía Hostia Lo sabía Dios Por la noche Siempre viene La puta policía Me quiere multar Vale Pues multame esta Si quieres Ah que me persiguen O sea que me están persiguiendo Como pillan el cadáver Escúchame Me voy a la cara Ah que está detrás De mi culo Chaval Si 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 Que está detrás De mi puto culo Tío El policía Es Madre mía Dark Te gustó el clip En el que te etiqueté ahí Te gustó Joder En serio Tío En serio Tío Van a estar ahí Dándome por saco Tío Los policías O que A la venga Madre mía Dios mío Se está complicando Mucho el tema Me cago en la puta Que pesado Los taxistas En la vida real Y en el juego Tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Como la estamos liando Por Dios Y encima Tengo que llevar A este tío A casa ¿Qué haces? ¿Pero qué pasa? No sabéis frenar Tío Me cago en la leche Tío Cuidado Cuidado Perfecto ¿Qué te parece La conducción? Nah Una conducción Bastante buena Pero A veces falla Pero es por el tema De los frames La conducción Es buena Pero Los temas De los frames A veces Te pega Esos Esos Tironcetes Desate el cadáver Con discreción Madre mía Madre mía Al principio Las misiones No eran tan largas Pero es que aquí Se está haciendo Bastante largo Aquí Aquí se está haciendo Bastante 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 largo La verdad La madre que me parió Que ni me llame Que ni me llame Vamos Madre mía Ese desfoque de luz Es un fallo Tremendo Madre mía Me ha desenfocado ¿Y este dónde está? Madre mía Está a tomar Por el orto O sea La conducción Es suave Es bonita Es Es bastante fiel Y a la hora De frenar También es bastante Chulo Pero A veces La experiencia De la conducción O el mismo disparo O bueno Ya lo habéis visto El tema ese El problema es El siguiente El tema de los frames Que hay mucha bajada De frames Y ahí es donde Se nota bastante Lo sabía Mauro Sabía que os habíais Quedaos dormidos Yo lo sabía Dije Estos perros Han quedado dormidos No, no pasa nada Es normal Nosotros vamos a terminar Ya también Vamos a terminar Ya en breves O sea Que todo bien Pero bueno Es bueno Es bueno Que hayas Hayas vuelto Porque ya aquí Después de esta misión Hacemos Ya después de esto Vale Y como Como lo Vale Usa press Yo Ahí está Y gane pasta encima Ahora que tengo Que ir a casa Y con que coche Voy Y con que coche Me voy a casa Muy Muy inteligente ¿Sabes? Con que putas De coche Voy a casa Muy inteligente De allí De nuevo Si, si, si De aquí De nuevo a casa Y con que coche Muy inteligente La verdad Por la parte Del juego Sinceramente Increíble O sea Un viaje rápido Un algo ¿Sabes? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Un viaje rápido Mis cojones Escúchame Voy en esto Escúchame Me voy con esto Escúchame Me voy con esto Pero que te cagas Pero que Pero que te cagas Me voy con esto Pero escúchame Pero que flipas En colores Además O sea No te lo puedes llegar Ni a imaginar ¿De qué manera Voy con esto A casa? O sea Vamos No te lo habrás Imaginado Pero vamos Con esto voy a casa Yo Pero escucha Cagando Hostias Así te lo digo Vamos Y sin pena Alguna Pena Ninguna Madre mía También te digo El camioncito Ya podía estar Un poco más lleno De gasolina No sé si llego Me queda Raya y media Yo creo que con una raya y media Llego Y encima Si vas un poco más rápido La policía te multa O sea que Lo bueno es que es multa Tengo mucho dinero Pero no quiero que me pillen Los arnosos Buah Menos mal Que no le chocaba a ese Yo hubiese tenido más A patín perro No hay patín No sé Pueden taxi No sé Tutorial de taxi Y coger taxi No No me han enseñado De hecho Nunca he utilizado taxi En ningún mafia Sinceramente No tengo ni idea Nunca he usado taxi Es como Vas tú a trabajar ¿No? Dark En patín ¿Te imaginas al Dark Con un casquito rosa Y yendo a trabajar En patínete? La de puta Y tiene una pegatina De Hello Kitty Ahí puesto Pinche Dark No No me ha dicho nada Dark Sobre el clip Donde te he etiquetado Perro Ahí donde Donde te metí Donde te hundí la madre ayer En el En el San Andreas Deja de pitar Hombre Es que soy un conductor Let's go Madre El lagazo Que me ha pegado Ha sido Ha sido bueno Vale Vámonos a casa Y todas las luces Encendidas en casa De puta madre A la A la cama Otra vez Joder Es que es la lógica Esa tío De ir adelante A la habitación La buena puta Sin chocar Sin chocar Sin chocar Me da mucha rabia Porque vamos por el capítulo 11 Y me quedarían Dos capítulos más Pero es que estoy Reventadísimo ¿Sabes? Estoy Reventadísimo O sea Estoy Súper Reventado Que mate de ropa Joder Que pesados Con Ala Vamos a ir así Hola Hola ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo? Sí ¿Qué tal? Mucho ¿Qué quieres Henry? Un trago Cojamos mi coche ¿Pero conoces tú O conozco yo? No te puedo creer Supongo que sabes Que Clemente ha muerto Con todos los demás Ya no puedo más Me Me quiero Me quiero ir a dormir Son las 4 de la mañana ya Me quiero ir a dormir Nos hemos sacado Buenos trofeitos No lo hemos pasado bien Os he hecho reír O al menos Eso espero Que os haya hecho reír Un poquito Al menos sí La verdad No os preocupéis Por 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 lo sucedido Ni nada Yo me lo he pasado bien Ya sabéis A mi familia Nadie la toca Y vosotros sois Mi family gaming Y nadie los toca Que los meto Hasta la madre Y le hundo Chicos Muchísimas Muchísimas gracias Espero que hayáis pasado bien Mañana estaremos De vuelta Con GTA San Andreas Y como siempre digo Ser felices Cuidaros mucho Y que tengáis un excelente día Soldado Todo queda en tus manos Ser felices chicos Gracias Besitos Os quiero mucho Perros Jotos Dark Pinche Joto Vamos a ver Dark Son las 4 de la mañana Creo que sí Dark Joto Gracias chicos Descansar Hasta mañana Mañana GTA San Andreas ¡Gracias!